Capítulo 31 Que trata de muchas y grandes cosas. Suma era la alegría que llevaba consigo Sancho, viéndose, a su parecer, en privanza con la duquesa, porque se le figuraba que había de hallar en su castillo lo que en casa de Don Diego y en la de vacío. Siempre aficionado a la buena vida, y así tomaba la ocasión por la melena, en esto el regalarse cada uno y cuando que se le ofrecía. Cuenta pues la historia que antes que a la casa de placer o castillo llegasen, se adelantó el duque y dio orden a todos sus criados del modo que habían de tratar a Don Quijote, el cual, como llegó con la duquesa a las puertas del castillo, al instante salieron de él dos lacayos o palafreneros, vestidos hasta en pies de unas ropas que llaman de levantar. De finísimo raso carmesí y cogiendo a Don Quijote en brazos, sin ser oído ni visto, le dijeron, vaya la vuestra grandeza a pear a mi señora la duquesa. Don Quijote lo hizo, y hubo grandes comedimentos entre los dos sobre el caso, pero, en efecto, venció a la porfia de la duquesa, y no quiso descender o bajar del palafrén, sino en los brazos del duque, diciendo que no se hallaba digna de dar a tan gran caballero tan inútil carga. En fin, salió el duque a apearla, y al entrar en un gran patio, llegaron dos hermosas toncellas, y echaron sobre los hombros a Don Quijote un gran mantón de finísima escarlata. Y en un instante se coronaron todos los corredores del patio de criados y criadas de aquellos señores, diciendo a grandes voces, bien se ha venido la flor y la nata de los caballeros andantes. Y todos, o los más, derramaban pomos de aguas olorosas sobre Don Quijote y sobre los duques, de todo lo cual se admiraba Don Quijote. Y aquel fue el primer día, de todo en todo conoció y creyó ser caballero andante verdadero, y no fantástico, viéndose tratar del mismo modo que él había leído sobre se trataban los tales caballeros en los pasados siglos. Sancho, desamparando al rucio, se cosió con la duquesa y se entró en el castillo, y remordiéndole la conciencia de que dejaba el jumento solo, se llegó a una reverenda dueña, que con otras a recibir a la duquesa había salido, y con voz baja le dijo, señora González, o como es su gracia de vuesa merced, doña Rodríguez de Grijalba me llamo, respondió la dueña, ¿qué es lo que mandáis, hermano? A lo que respondió Sancho, quería que vuestra merced me la hiciese de salir a la puerta del castillo, donde hallará un asno rucio mío. Vuestra merced sea servida de mandarle poner, o ponerle en la caballeriza, porque el pobrecito es un poco medroso, y no se hallará a estar solo en ninguna de las maneras. Si tan discreto es el amo, como el mozo, respondió la dueña, medradas estamos, andad, hermano, mucho en mala hora para vos, y para quien acá os trujo, y tened cuenta en vuestro jumento, que las dueñas de esta casa no estamos acostumbradas a semejantes haciendas. Pues en verdad, respondió Sancho, que he oído yo decir a mi señor, que es ahora y de las historias contando aquella de Lancerote, cuando de Betraña vino, que damas curaban de él, y dueñas del Rocino, y que en particular de mi asno, que no le trocara yo con el rocín del señor Lancerote. Hermano, si sois un glar, replicó la dueña, guardad vuestras gracias para donde parezcan, y se os paguen, que de mí no podréis llevar sino una higa. Aún bien, respondió Sancho, que será bien madura, pues no perderá vuestra merced la quiñola de sus años por su punto menos. Hijo de puta, dijo la dueña, toda ya encendida en cólera, si soy vieja o no, a Dios daré la cuenta, que no a vos, bellaco, harto de ajos. Y esto dijo en voz tan alta, que la oyó la duquesa, y volviendo y viendo la dueña tan alborotada y tan encarnizada a los ojos, le preguntó. Aquí las he, respondió la dueña, y con este buen hombre, que me ha pedido encarecidamente que vaya a poner en la caballeriza a un asno suyo, que está a la puerta del castillo, trayéndome, por ejemplo, que así lo hicieron, no sé dónde, que unas damas curaron a un tal Lanzarote y unas dueñas a su rocino, y, sobre todo, por un buen término, me ha llamado vieja. Eso tuviera yo por afrenta, respondió la duquesa, más que cuentas, que cuantas pudieran decirme, y hablando con Sancho, le dijo, advertid, Sancho amigo, que doña Rodríguez es muy moza, y que aquellas tocas más las trae por autoridad y por usanza que por los años. Malos sean los que me quedan por vivir, respondió Sancho. Si lo dije por tanto, solo lo dije porque es tan grande el cariño que tengo a mi jumento, que me pareció que no podía encomendarle a persona más caritativa que a la señora doña Rodríguez. Don Quijote que todo lo oía le dijo, ¿Pláticas honestas Sancho para este lugar? Señor, respondió Sancho, cada uno ha de hablar de su menester donde quiera que estuviera. Aquí se me acordó del rucio y aquí hablé de él y si en la caballeriza se me acordara, ahí hablara. A lo que dijo el duque, Sancho está muy en lo cierto y no hay que culparle en nada. Al rucio se le dará recado a pedir de boca y descuide Sancho que se le tratará como a su misma persona. Con estos razonamientos gustosos a todos y no a Don Quijote llegaron a lo alto y entraron a Don Quijote en una sala adornada de telas riquísimas de oro y de brocado. Seis doncellas le desarmaron y sirvieron de pages, todas industriadas y advertidas del duque y de la duquesa de lo que habían de hacer y como habían de tratar a Don Quijote para que imaginase y viese que le trataban como un caballero andante. Quedó Don Quijote después de desarmado en sus estrechos grehuescos y un jugón de camusa seco alto tendido con las quinajas que por dentro se besaban una con la otra figura que a no tener cuenta a las doncellas que le servían con disimular la risa que fue una de las precisas órdenes que sus señores le habían dado. Reventarán riendo. Pidiéronle que se dejase desnudar para una camisa pero nunca lo consintió diciendo que la honestidad parecía tan bien en los caballeros andantes como la valentía. Con todo dijo que viese en la camisa Sancho y encerrándose con él en una cuadra donde estaba un rico lecho se desnudó y visitó la camisa y viéndose como un Sancho le dijo Díme, truán moderno y majadero antiguo ¿Parece te bien deshonrar y afrentar a una dueña tan veneranda y tan digna de respeto como aquella? Tiempo que eran aquellos para acordarte el ruicio o señores son esos para dejar mal para la bestia tratando tan elegantemente a sus dueños por quien Dios es Sancho que te reportes y que no descubras la hilaza de madera que caiga en la cuenta de que eres villana y grosera tela tejido mira pecador de ti que en tanto más es tenido el Señor cuando tiene más honrados y bien nacidos criados y que una de las ventajas mayores que llevan los príncipes a los demás hombres es que sirven de criados tan buenos como ellos no adviertes angustiado de ti y malventurado de mí que si ven que tú eres un grosero villano o un mentecato gracioso pensarán que yo soy algún hecha cuervos o algún caballero de mojatra no no Sancho amigo huye huye de estos inconvenientes que quien tropieza en hablador y en gracioso al primer puntapié cae y da en truján desgraciado enfrena la lengua considera y rumía las palabras antes que te salgan de la boca y advierte que hemos llegado a parte donde con el favor de Dios y valor de mi brazo hemos de salir mejorados en tercio y quinto en fama y en hacienda Sancho lo prometió con muchas veras de coserse la boca o morderse la lengua antes de hablar palabra que no fuese muy a propósito y bien considerada como él se lo mandaba y que descuidase acerca de lo tal que nunca por él se descubriría quien ellos eran vistióse don Quijote puso su talí con su espada echose el mantón de escarlata a cuestas puso una montera de razo verde que las doncellas le dieron y con este adorno salió a la gran sala a donde halló a las doncellas puestas en ala tantas a una parte como a otra y todas con aderezo de darle agua a manos la cual le dieron con muchas reverencias y ceremonias luego llegaron doce pages con el maestro sala para llevarle a comer que ya los señores le aguardaban cogieron en medio y lleno de pompa y majestad le llevaron a otra sala donde estaba puesta una rica mesa con solo cuatro servicios la duquesa y el duque salieron a la puerta de la sala a recibirle y con ellos una grave eclesiástico de estos que gobiernan las casas de los príncipes de estos que como no nacen príncipes no aciertan a ensañar como lo hacen o ha de ser lo que lo son de estos que quieren que la grandeza de los grandes se mida con estresa hecha de sus ánimos de estos que queriendo mostrar a los que ellos gobiernan a ser limitados les hacen ser miserables de estos tales digo que debía de ser el grave religioso que con los duques salió a recibir a don Quijote hicieron 11.000 corteses con medimiento y finalmente cogiendo a don Quijote en medio se fueron a sentar a la mesa convidió el duque a don Quijote con la cabecera de la mesa y aunque él lo rehusó las importunaciones del duque fueron tantas que él hubo de tomar el eclesiático se sentó frontero y el duque a la duquesa a los lados a todos a presidente Sancho embobado y atónito de ver la honra que su señor aquellos príncipes le hacían y viéndoles muchas ceremonias y ruegos que pasaron entre el duque y don Quijote para hacerles sentar a la cabecera de la mesa dijo si sus mercedes me dan la licencia les contaré un cuento que pasó en mi pueblo acerca de los asientos apenas no teme a vuestra merced dijo señor señor mío que yo que yo que yo me desmande ni que sea otra cosa que no venga muy a pelo que no se me han olvidado los consejos que poco a poco vuestra merced me dijo sobre el hablar mucho o poco o bien o mal yo me acuerdo yo no me acuerdo de nada Sancho respondió don Quijote di lo que quisieres como le digas como lo digas presto pues lo que quiero decir pues pues lo que quiero decir dijo Sancho es tan verdad que mi señor don Quijote que está presente no me dejará no me dejará mentir por mí replicó don Quijote miente tú Sancho cuanto tú quieres que yo no te iré a la mano pero mira lo que vas a decir tan mirando y remirando lo que tengo que a buen salvo está el que repica cuando se vea por la obra bien será dijo don Quijote que vuestras grandezas manden a echar de aquí a este tonto que dirán mil patochadas por vida del duque dijo la duquesa que no se ha de apartar de mí Sancho un punto quiero leyó mucho porque sé que es muy discreto discretos días dijo Sancho viva vuestra santidad por el buen crédito que de mí tiene aunque en mí no lo haya y el cuento que quiero decir es este convido a un hidalgo de mi pueblo muy rico y principal porque venía de los álamos de Medina del campo que casó con doña Mencía de Quiñones que fue hija de don Alonso de Marañón caballero del hábito de Santiago que se ahogó en la herradura por quien hubo aquella pendencia años en nuestro lugar que a lo que entiendo mi señor don Quijote se halló en ella de donde salió herido Tomasillo el travieso el hijo de Balbastro el herrero no es verdad todo esto señor nuestro amo dígalo por su vida porque estos señores no me tengan por algún hablador mentiroso hasta ahora dijo el eclesiástico más sostengo por hablador que por mentiroso pero de aquí adelante no sé por lo que os tendré tú das tantos testigos Sancho y tantas señas que no puedo dejar de decir que debes decir verdad paso adelante y acorta el cuento porque llevas camino de no acabar en dos días no ha de acortar tal dijo la duquesa por hacerme a mi placer antes le ha de contar de tal de la manera que le sabe aunque no le acabe en seis días que si tantos fuesen serían para mí los mejores que hubiese llevado en mi vida digo pues señores míos prosiguió Sancho que este tal hidalgo que yo conozco como a mis manos porque no hay de mi casa la suya un tiro de ballesta convidó un labrador pobre pero honrado adelante hermano dijo a esta sazón el religioso que camino lleváis de no parar con vuestro cuento hasta el otro mundo a menos de la mitad pararé si Dios fuera servido respondió Sancho y así digo que llevando el tal labrador a casa del dicho hidalgo convidador que buen pozo haya su ánima que ya es ya es muerto y por más señas dicen que hizo una muerte de un ángel que yo no me hallé presente que había ido por aquel tiempo a cegar a Tembleque por vida vuestra hijo que volváis preso de Tembleque y que sin enterrar el hidalgo si no queréis hacer más exequias acabéis vuestro cuento es pues el caso replicó Sancho que sentado que estando los dos para sentarse a la mesa que parece que ahora los veo más que nunca gran gusto recibían los duques del disgusto que mostraba tomar el buen religioso de la dilación y pausas con que Sancho contaba su cuento y don Quijote se estaba consumiendo en cólera y en rabia digo así dijo Sancho que estando como he dicho los dos para sentarse a la mesa el labrador porfiaba con el hidalgo que tomase la cabecera de la mesa y el hidalgo porfiaba también mandase pero el labrador que presumía de cortés y bien criado jamás quiso hasta que el hidalgo mohino poniéndole ambas manos sobre los hombros le hizo sentar por fuerza diciéndole sentados majagranzas que a donde a donde quiera que yo me siente será vuestra cabecera y este es el cuento y en verdad que creo que no ha sido aquí traído fuera de propósito puso se don Quijote de mil colores que sobre lo moreno le jaspeaban y se le parecían los señores disimularon la risa porque don Quijote no acabase de correrse habiendo entendido la malicia de Sancho y por mudar de plática y hacer que Sancho no prosiguiera en otros disparates preguntó la duquesa a don Quijote que que nuevas tenía de la señora Dulcinea y que si le había enviado aquellos días algunos presentes de gigantes o malandrines pues no podía dejar de haber vencido muchos a lo que don Quijote respondió señora mía mis desgracias aunque tuvieron principio nunca tendrán fin gigantes he vencido y follones y malandrines le he enviado pero a donde la habían de hallar si está encantada y vuelta en la más fea labradora que imaginarse puede no sé dijo Sancho Panza a mí me parece la más hermosa criatura del mundo a lo menos en la ligereza y en el brincar bien sé yo que no dará ella la ventaja a un volteador a buena fe señora duquesa así salta desde el suelo sobre una borrica como si fuera un gato ¿habéis la visto vos encantada Sancho? preguntó el duque y como si la he visto respondió Sancho pues quien diablos si no yo fue el primero que cayó en el achaque del encantorio tan encantada está como mi padre el eclesiástico que oyó decir de gigantes de follones y de encantos cayó en la cuenta de que aquel debía de ser don Quijote de la mancha cuya historia leía el duque de ordinario y él se lo había reprendido muchas veces diciéndole que era disparate leer tales disparates y enterándose ser verdad lo que sospechaba con mucha cólera hablando con el duque le dijo vuestra excelencia señor mío tiene que dar cuenta a nuestro señor de lo que hace este buen hombre este don Quijote o don tonto o como se llama imagino yo que no debe de ser tan mentecato como vuestra excelencia quiere que sea dándole ocasiones a la mano para que lleve adelante sus sandeces y vaciedades y volviendo a la plática don Quijote le dijo y a vos alma de cántaro quien os ha encajado en el cerebro que sois caballero andante y que vencéis gigantes y prendéis malandrines andad en hora buena y en tal se os diga volveos a vuestra casa y cread vuestros hijos si los tenéis y curad de vuestra hacienda y dejad de andar vagando por el mundo papando viento y dando que reír a cuantos os conocen y no conocen en donde en hora tal habéis vos hallado que hubo ni hay ahora caballeros andantes donde hay gigantes en España o malandrines en la mancha ni dulcineas encantadas ni toda la caterva de las simplicidades que de vos se cuentan atento estuvo don Quijote a las razones de aquel venerable varón y viendo que ya callaba sin guardar respeto a los duques con semblante airado y albrotado rostro se puso en pie y dijo pero esta respuesta capítulo por sí merece capítulo 32 de la respuesta que dio don Quijote a su reprensor con otros graves y graciosos sucesos levantado pues en pie don Quijote temblando de pies a cabeza como asogado con presuroso y turbada lengua dijo el lugar donde estoy y la presencia ante quien me hallo y el respeto que siempre tuve y tengo al estado que vuestra merced profesa tienen y atan las manos de mi justo enojo y así por lo que he dicho como por saber que saben todos que las armas de los togados son las mesmas que la de la mujer que son la lengua entraré con la mía en igual batalla con vuestra merced de quien se debía esperar antes buenos consejos que infames vituperios las reprensiones santas y bien intencionadas otras circunstancias requieren y otros puntos piden a lo menos el haberme reprendido en público y tan ásperamente ha pasado todos los límites de la buena reprensión pues las primeras mejoras sientan sobre la blandura que sobre la aspereza y no es que bien sin tener conocimiento del pecado que se reprende llamar al pecador sin más ni más mentecato y tonto si no dígame pues a no ser lo cual de las mentecaterías que mi vida ha visto me condena y vitupea y me manda que me vaya a mi casa a tener en cuenta con el gobierno de la y de mi mujer y de mis hijos sin saber si la tengo o los tengo no hay más sino a troche moche entrarse por las casas ajenas a gobernar sus dueños y habiéndose criado algunos en las estrechas del tiempo y finaje sin haber visto más mundo que el que puede contenerse en 20 o 30 leguas de distrito meterse de rondón a dar leyes de la caballería y a juzgar los caballeros andantes por ventura es asunto vano o es tiempo mal gastado el que se gasta en vagar por el mundo no he buscado los regalos de él sino las esperanzas por donde los buenos suben al asiento de la inmortalidad si me tuviera por tonto los caballeros los magníficos los generosos los altamente nacidos tuviéralo por afrentar ineparable por donde que me tenga por sandio los estudiantes que nunca entraron ni pisaron las sendas de la caballería no se me da un ardiente caballero soy y caballero de morir sin placer al altísimo unos van por el ancho campo de la ambición soberbia otros por el de la adonación servil y baja otros por el de la hipocresía engañosa y algunos por el de la verdadera religión pero yo inclinado de mi estrella voy por la angosta senda de la caballería andante por cuyo ejercicio desprecio la hacienda pero no lo honra yo es satisfecho agravios enderezado tuertos castigado en solencia vencido gigante y atropellado vestidos yo soy enamorado no más de porque soy esforzoso que los caballeros andantes lo sean y siéndolo no soy de los enamorados viciosos sino de los platónicos continentes mis intenciones siempre las enderezco a buenos fines que son de hacer bien a todos y mal a ninguno si el que esto entiende si el que esto obra si el que esto de esto trata merece ser llamado bobo diganlo vuestra grandeza duque y duquesa excelente bien por Dios dijo Sancho no diga más vuestra merced señor y amo mío en su abono porque no hay no hay más que decir ni más que pensar ni más que perseverar en el mundo y más que negando a este señor como ha negado que no ha habido en el mundo ni los hay caballeros andantes que mucho que no sepa ninguna de las cosas que ha dicho por ventura dijo el eclesiástico sois vos hermano aquel Sancho Panza que dicen a quien vuestro amo tiene prometida una ínsula si soy respondió Sancho y soy quien la merece también como otro cualquiera soy quien júntate a los buenos y serás uno de ellos y soy yo de aquellos no con quien naces sino con quien pases y de los a quien buen árbol se arrima buena sombra le cobija yo me he arrimado a buen señor y a muchos meses que ando en su compañía y he de ser otro como él Dios queriendo y viva él y viva yo que ni a él le faltarán imperios que mandar ni a mí ínsulas que gobernar no por cierto Sancho amigo dijo a esta sazón el duque que yo en nombre del señor Don Quijote os mando el gobierno de una que tengo de nones de no pequeña calidad íncate de rodillas Sancho dijo Don Quijote y besa los pies a su excelencia por la merced que te ha hecho y solo así Sancho lo cual visto por el eclesiástico se levantó de la mesa mohino además diciendo por el hábito que tengo que estoy por decir que es tan sandío vuestra excelencia como estos pecadores mirad si no han de ser ellos locos pues los cuerdos canonizan sus locuras que dése vuestra excelencia con ellos que en tanto que estuvieran en casa me estaré yo en la mía y me excusaré de reprender lo que no puedo remediar y sin decir más ni comer más se fue sin que fuese en parte de detenerle los ruegos de los duques aunque el duque no le dijo mucho impedido de la risa de su impertinente cólera le había causado acabó de reír y dijo a don Quijote huesa merced señor caballero de los leones ha respondido por sí tan altamente que no le queda cosa por satisfacer desde que aunque parece agravio no lo es ninguna manera porque así como no agravian las mujeres no agravian los eclesiásticos como huesa merced mejor sabe así es respondió don Quijote y la causa es que el que no puede ser agraviado no puede agravar a nadie las mujeres los niños y los eclesiásticos como no pueden defenderse aunque sean ofendidos no pueden ser afrentados porque entre el agravio y la afrenta hay esta diferencia como mejor vuestra excelencia sabe la afrenta viene de parte de quien la puede hacer y la hace y la sustenta el agravio puede venir de cualquier parte sin que afrente sea ejemplo está uno en la calle descuidado llegan diez con mano armada y dándole de palos pone mano a espada y hace su deber pero la muchedumbre de los contrarios se le opone y no le deja salir con su intención que es de vengarse este tal queda agravado pero no puede no afrentado y lo mismo confirmará otro ejemplo está uno vuelto de espadas llega otro y de palos y dándoselos huye y no espera y el otro le sigue y no alcanza este que recibió los palos recibió agravio mas no afrenta porque el afrenta ha de ser sustentado si el que le dio los palos aunque se los dio a utacordel pusiera mano a su espalda y se estuviera quedo haciendo rostro a su enemigo quedara el apaleado agraviado y afrentado juntamente agraviado porque le dieron a traición afrentado porque el que le dio sustentó lo que le había hecho sin volver las espaldas y a pie quedó y así según las leyes del maldito duelo yo puedo estar agraviado mas no afrentado porque los niños no sienten ni las mujeres ni pueden huir ni tienen para que esperar y lo mismo los constituidos en la sacra religión porque estos tres géneros de gente carecen de armas ofensivas y defensivas y así aunque naturalmente estén obligados a defenderse no lo están para ofender a nadie y aunque poco dije que yo podía estar agraviado ahora digo que no en ninguna manera porque quien no puede recibir afrenta menos la puede dar porque las cuales razones yo no debo sentir ni siento las que aquel buen hombre me ha dicho solo quisiera que esperara algún poco para darle a entender en el error en que está en pensar y decir que no ha habido ni los hay caballeros andantes en el mundo que si lo tal oyera a madiz o uno de los infinitos de su linaje yo sé que no le fuera bien a su merced eso juro yo bien dijo Sancho cuchillada le hubieran dado que le abrieran de arriba abajo como una granada o como a un melón muy maduro bonitos eran ellos para sufrir semejantes cosquillas para mi santiguada que tengo por cierto que si Reinaldos de Montalbán hubiera oído estas razones al hombrecito Tapaboca le hubiera dado que no hablara más en tres años no si no tomárase con ellos y viera como escapaba de sus manos perecía de risa la duquesa en oyendo hablar a Sancho y en su opinión le tenía por más gracioso y por más loco que a su amo y muchos hubo en aquel tiempo que fueron de este mismo parecer finalmente Don Quijote se sosegó y la comida se acabó y en levantando los manteles llegaron cuatro doncellas la una con una fuente de plata y la otra con un aguamanil asimismo de plata y la otra con dos blanquísimas y riquísimas toallas al hombro y la cuarta descubierto los brazos hasta la mitad y en sus blancas manos que sin duda eran blancas una redonda pella de jabón napolitano llegó la de la fuente y con gentil tono aire y desembultura y quedó la fuente debajo de la barba de Don Quijote el cual sin hablar palabra al mismo se lejante ceremonia creyendo que debía ser usada de aquella tierra en lugar de las manos lavar las barbas y así tenía la suya todo lo cuanto pudo y al mismo punto comenzó a llover el aguamanil y la doncella de jabón le amaneció las barbas con mucha prisa levantándose copos de nieve que no eran menos blancas las jabonaduras no solo por las barbas más por todo el rostro y por los ojos del obediente caballero tanto que se le hicieron cerrar las fuerzas el duque y la duquesa que de nada eran sabidores estaban esperando en que había de parar tan extraordinaria la botura la doncella verbera cuando le tuvo con palma de jabonadura fingió que se le había acabado el agua y mandó a la de aguamanil fuese por ella el señor don quijote esperaría hizo lo así y quedó don quijote con la más extraña figura y más para hacer reír que se pudiera imaginar mirabanle todos los que presente estaban que eran muchos y como le veían con media vara de cuello más que medianamente moreno los ojos cerrados y las barbas llenas de jabón fue gran maravilla y mucha discreción poder disimular la risa las doncellas de la burla tenían los ojos bajos sin osar mirar a sus señores a ellos les retosaba la cólera y la risa en el cuerpo y no sabían a qué acudir o a castigar el atrevimiento de las muchachas o darles premio por el gusto que recibían de ver a don quijote de aquella suerte finalmente la doncella del aguamanil vino y acabaron de lavar a don quijote y luego la que traía las toallas le limpió y le enjugó muy reposadamente y haciéndole todas cuatro a la par una grande y profunda inclinación y reverencia se quería ir pero el duque porque don quijote no cayese en la burla llamó a la doncella de la fuente diciéndole venid y lavadme a mí y mirad que no se os acabe el agua la muchacha aguda y diligente llegó y puso la fuente al duque como a don quijote y dándose prisa le elevaron y jabonaron muy bien dejándole enjuto y limpio haciendo reverencia se fueron después se puso que había jurado el duque que si a él no le lavaran como a don quijote había de castigar su desenvoltura lo cual había enmendado discretamente con haberle a él jabonado estaba atento Sancho a la ceremonia de aquel lavatorio y dijo entre sí válame Dios si será también usanza en esta tierra lavar las barbas a los escuderos como a los caballeros porque en Dios y en mi ánima lo que me vi en menester y aunque si me las rapasen a navaja lo tendría a más beneficio que decís entre vos Sancho preguntó la duquesa digo señora respondió él que en las cortes de los otros príncipes siempre he oído decir que en el levantado de los manteles dan agua a las manos pero no elegía a las barbas y que por eso es bueno vivir mucho por ver mucho aunque también dicen que en el que larga vida vive mucho mal ha de pasar puesto que pasar por un lavatorio de estos antes es un gusto de trabajo no tengáis pena amigo Sancho dijo la duquesa que yo haré que mis doncellos laven y aún los meten en colada si fuere menester con las barbas me contento respondió Sancho por ahora a lo menos queda donde el tiempo Dios dijo lo que será mirad maestra Sala dijo la duquesa lo que el buen Sancho pide y cumplirle su voluntad al pie de la letra el maestra Sala respondió que en todo sería servido el señor Sancho y con esto se fue a comer y llegó consigo a Sancho quedándose a la mesa los duques y don Quijote hablando en muchas y diversas cosas pero todas tocantes al ejercicio de las armas y la andante caballería la duquesa rogó a don Quijote que le delinease y describiese pues parecía tener feliz en memoria la hermosura y fracciones de la señora Dulceña del Toboso que según lo que la fama pregonaba su belleza tenía por entendido que debía de ser la más bella criatura del orbe y aún de toda la mancha suspiró don Quijote oyendo lo que la duquesa le mandaba y dijo si yo pudiera sacar mi corazón y ponerle ante los ojos de vuestra grandeza aquí sobre esta mesa y en un plato quitar el trabajo de mi lengua de decir lo que apenas se puede pensar porque vuestra excelencia la viera en él toda retratada pero para qué exponerme yo ahora a delinear y describir punto por punto y parte por parte la hermosura de la sin par dulcinea siendo carga digna de otros hombros que de los míos empresa en quien se debían ocupar los pinceles de parracio de timantes y de apeles y los burieles del cipo para pintarla y grabarlas en tablas en mármoles y en bronces y la retórica ciceroniana y de mostina para lavarla ¿qué quiere decir de mostina señor don Quijote? preguntó la duquesa que es vocablo que no le he oído en todos los días de mi vida ¿retórica de mostina? respondió don Quijote es lo mismo que decir retórica de demóstenes como ciceroniana te hicieron que fueron los dos mayores retóricos del mundo así es dijo el duque y habéis andado deslumbrada en tal pregunta pero con todo eso nos daría gran gusto dijo el señor don Quijote si no la pintase que a buen seguro que aunque sea un resguño y bosquejo que ella salga tal que le tengan envidia a las más hermosas si hiciera por cierto respondió don Quijote si no me lo hubiera borrado de la idea la desgracia que poco a que le sucedió que es tal que más estoy para llorarla que para describirla porque habrán de saber vuestras grandezas que yendo los días pasados a besarle las manos y a recibir su bendición beneplácito y licencia para esta tercera salida allí otra de la que gustaba allí la encantada y convertida de princesa en labradora de hermosa en fea de ángel en diablo de olorosa en pestífera de bien hablada en rústica de reposada en brincadora de luz en tinieblas y finalmente de dulcindad del toboso en una villana desayacua vale a mi Dios dado una gran voz dijo a ese instante el duque quien ha sido el que tanto mal ha hecho al mundo quien ha quitado de la belleza que le agradaba el don aire que le entretenía y la honestidad que le acreditaba quien respondió don Quijote quien puede ser sino algún maligno encantador de los muchos envidiosos que me persigue esta raza maldita nacida en el mundo para escurecer y aniquilar las hazañas de los buenos y para dar a luz y levantar los fechos de los malos perseguidos me han encantadores encantadores me persiguen y encantadores me persiguirán hasta dar conmigo y con mis saltas caballerías en el profundo abismo del olvido y en aquella parte me dañan y eren donde ven que más lo siento porque quitarle a un caballero andante su dama es quitarle los ojos con los que miran y el sol con los que se alumbran y el sustento con el que se mantienen otras muchas veces lo he dicho y ahora lo vuelvo a decir que el caballero andante sin dama es como el árbol sin hojas el edificio sin cimiento y la sombra sin cuerpo de quien se acauce no hay más que decir dijo la duquesa pero si con todo eso hemos de dar crédito a la historia que del señor don Quijote de pocos días a esta parte ha salido la luz del mundo con general aplauso de la gente de ella se colige y mal no me acuerdo que nunca huesa merced ha visto a la señora dulcinea y que esta tal señora no es en el mundo sino que es dama fantástica que huesa merced la engendró y parió en su entendimiento y la pintó con todas las aquellas gracias y perfecciones que quiso en eso hay mucho que decir respondió don Quijote Dios sabe si hay dulcinea o no en el mundo o si es fantástica o no es fantástica y estas no son las cosas cuya averiguación se ha de llevar hasta el cabo ni yo engendré ni paría mi señora puesto que la contemplo como conviene que sea una dama que contenga en sí las partes que pueda hacerla famosa en todas las del mundo como son hermosas sin tacha graves sin soberbia amorosas con honestidad agradecidas por cortés cortés por bien criada y finalmente alta por linaje a causa que sobre las buenas sangre resplandece y campea la hermosura con más grado de perfección que en las hermosas humildemente nacidas así es dijo el duque pero háme de dar licencia al señor don Quijote para que diga lo que me fuerza a decir la historia que de sus años he leído de donde se refiere que puesto que se conceda que hay dulcinea en el toboso y que sea hermosa en el sumo grado que vuestra vuestra merced nos pinta en lo de la alteza del linaje no corre pareja con las orianas con las trajeras con las marasimas ni con otras dejades de que están llenas las historias que vuestra merced bien sabe a eso puedo decir respondió don Quijote que dulcinea es hija de sus obras y que las virtudes sabonan adoban la sangre y que en más se ha de estimar que de tener un humilde virtuoso que un vicioso levantado cuanto más que dulcinea tiene un giro que la puede llevar a ser reina de corona y ser septro y que el merecimiento de una mujer hermosa y virtuosa hace mayores milagros este año y aunque no formalmente virtualmente tiene en sí encerrada mayores venturas digo señor don Quijote dijo la duquesa que en todo cuanto vuestra merced dice va con pie de plomo y como suele decirse con la sonda en la mano y que yo desde aquí adelante creeré y haré creer a todos los de mi casa y aun al duque mi señor si fuera menester que hay dulcinea en el toboso y que vive hoy en día y es hermosa y principalmente nacida y merecedora que un tal caballero como es el señor don Quijote la sirva que es lo que que es lo que más que puedo ni se encarecer pero no puedo dejar de formar un escrúpulo y tener algún no se que de ojeriza contra Sancho Panza el escrúpulo es que dice la historia referida que el tal Sancho Panza halló a la tal señora Dulcinea cuando de parte de vuestra merced le llevó una epístola echando un costal de trigo y por más señas dice que era un rubión cosa que me hace dudar en la alteza de su linaje a lo que respondió don Quijote señora mía sabrá la vuestra la vuestra grandeza que todas o las más cosas que a mí me suceden van fuera de los términos ordinarios de las que a los otros caballeros andantes acontecen o ya sean encaminadas por el querer inescrutable de los hados o ya vengan encaminadas por la malicia de algún encantador envidioso y como es cosa ya averiguada que todos a los demás caballeros andantes y famosos uno tenga gracia de no poder ser encantado otro de ser tan impenetrables carnes que no puede ser herido como fue el famoso Roldán uno de los doce pares de Francia de quien se cuenta que no podía ser ferido sino por la planta del pie izquierdo y que no había de ser con la punta de un alfiler gordo y no con otra suerte de arma alguna y así como cuando Bernardo el Carpio le mató en Roncevalles viendo que no le podía llegar con fierro le levantó del suelo entre los brazos y le ahogó acordándose entonces de la muerte que dio Hércules a Anteón aquel feroz gigante que decían ser hijo de la tierra quiero inferir de lo dicho que podría ser que yo tuviese alguna gracia de estas no, no poder ser ferido porque muchas veces la experiencia me ha mostrado que soy de carnes blandas y no nada impenetrables ni la de poder ser encantado que ya me he visto metido en una jaula donde todo el mundo no fuera poderoso en cerrarme sino fueran fuerzas de encantamentos pero pues de aquel me libre quiero creer que no ha de haber otro alguno que me empesca y así viendo estos encantadores que con mi persona no pueden usar de sus malas mañas vénganse en las cosas que más quiero y quiero quitarme la vida maltratándola de Dulcinea por quien yo vivo y así creo que cuando mi escudero le llevó mi embajada se la convirtieron en villana y ocupada en tan bajo ejercicio como es el de acechar trigo pero ya tengo yo dicho que aquel trigo ni era rubión ni trigo sino granos de perlas orientales y para prueba de esta verdad quiero decir a vuestras magnitudes como viniendo poco a por el toboso jamás pude hallar los palacios de Dulcinea y que en otro día habiéndola visto Sancho mi escudero en su misma figura que es la más bella del orbe a mi me pareció una labradora tosca y fea y no nada bien razonada siendo la discreción del mundo y pues yo no estaba encantado ni lo puedo estar según buen discurso ella es la encantada la ofendida y la mudada trocada y trastocada y en ella se ha vengado de mi y mis enemigos y por ella viviré yo en perpetuas lágrimas hasta verlo en su pristino estado todo esto he dicho para que nadie repare en lo que Sancho dijo en el cernido ni del acecho de Dulcinea que pues a mi me la mudaron no es maravilla que a él se la cambiasen Dulcinea es principal y bien nacida y de los gigaldos linajes que hay en el toboso que son muchos antiguos y muy buenos a buen seguro que no le cabe a él poca parte a la par sin Dulcinea por quien su lugar será famoso y nombrado en los venineros siglos como lo ha sido Troya por Elena y España por la Cava aunque con mejor título y fama por otra parte quiero que entiendan vuestras señorías que Sancho Panza es uno de los más graciosos escuderos que jamás sirvió al caballero andante tiene a veces unas simplicidades tan agudas que el pensar si es simple o agudo causa un pequeño contento tiene malicias que lo condenan por bellaco y descuidos que le confirman por bobo duda de todo créelo todo cuando pienso que se va a desempeñar de tonto sale con unas discreciones que le levantan al cielo finalmente yo no le troncaría con otro escudero aunque me diesen añadiduro una ciudad y así estoy en duda si será bien enviarle al gobierno quien vuestra grandeza le ha hecho merced aunque veo en él cierta actitud para esto de gobernar que atuzándole tantico al entendimiento se saldría con cualquiera del gobierno como el rey con sus alcabaladas y más ya que por muchas experiencias sabemos que no es menester ninguna habilidad ni muchas letras para ser uno gobernador pues hay por ahí siento que apenas sabe leer y gobiernan como girifaltes el toque está en que tengan buena intención y deseen acertar en todo que nunca les faltará quien les aconseje y encamine en lo que han de hacer como los gobernadores caballeros y no letrados que sentencian con asesor aconsejaría le yo que ni tome cohecho ni pierda derecho y otras cosillas que me quedan en el estómago que saldrán a su tiempo para utilidad de Sancho y provecho de la insula que gobernaré a este punto llegaban de su coloquio el duque la duquesa y don Quijote cuando oyeron muchas voces y gran rumor de gente en el palacio y a de su hora entró Sancho en la sala todo asustado con un cernadero por babador y tras él muchos mozos o por mejor decir pícaros de cocina y otra gente menuda y uno venía con un artesoncillo de agua que en la color y poca limpieza mostraba ser de fregar seguíale y perseguíale el de la artesa y procuraba con toda solicitud ponérsela y encajársela debajo de las palmas y otro pícaro mostraba querérselas lavar ¿qué es esto hermanos? preguntó la duquesa ¿qué es esto? ¿qué queréis a ese buen hombre? ¿cómo y no consideráis que está electo a gobernador? a lo que respondió el pícaro barbero no quiere este señor dejarse lavar como es su sanza y como se lavó el duque mi señor y el señor su amo si quiero respondió Sancho con mucha cólera pero querría que fuese con toallas más limpias con lejía más clara y con manos no tan sucias que no hay diferencia de mi amo a mí que a él le laven con agua de ángeles y a mí con lejía de diablos las sustancias de las tierras y de los palacios de los príncipes tanto son buenas como no tan pesadumbre pero la costumbre del lavatorio que aquí se usa peores que de disciplinantes yo estoy limpio de barbas y no tengo necesidad de semejantes refrigerios y el que se llegare a lavarme ni a tocarme a un pelo de la cabeza digo de mi barba hablando con el debido acatamiento le haré tal puñada que le dejé el puño engastado en los cascos que estas tales ceremonias y jabonaduras más parecen burlas que gazajos de huéspedes parecida de risa estaba la duquesa viendo la cólera y oyendo las razones de Sancho pero no dio mucho gusto don Quijote verle tan mal adeliñado con la jaspeada toalla y tan rodeado de tantos entretenidos de cocina y así haciendo una profunda reverencia a los duques como que les pedía licencia para hablar con voz reposada dijo a la canalla hola señores caballeros vuesas mercedes dejen al mancebo y vuélvanse por donde vinieron o por otra parte si se les antojare que mi escudero es limpio tanto como otro y esas artesillas son para el estrechas y penantes búcaros tomen mi consejo y déjende porque ni él ni yo sabemos de achaque de burlas cogióle la razón de la boca a Sancho y prosiguió diciendo no si no lléguense a hacer burla del monstrenco que aquí que así lo sufriré como ahora es de noche traigan aquí un peine o lo que quisieran y almacenme estas barbas y si sacaren de ellas cosa que ofenda la limpieza que me transquilen a cruces a esta sazón sin dejar la risa dijo la duquesa Sancho Panza tiene razón en todo cuanto ha dicho y la tendrá en todo cuanto diger él es limpio y como él dice no tiene necesidad de lavarse y si nuestra usanza no le contenta su alma en su palma cuanto más que vosotros ministros de la limpieza habéis andado demasiadamente de remisos y descuidados y no sé si se diga atrevidos a través de tal personaje y a tales barbas en lugar de fuentes y argumaniles de oro puro y de alemanas toallas artesillas y dornajos de palo y rodillas de aparadores pero en fin sois malos y mal nacidos y no podéis dejar como maldandrines que sois demostrar la ojeriza que tenéis con los escuderos de los andantes caballeros creyeron los apicarados ministros y aún el maestro Sala que venía con ellos que la duquesa hablaba de veras y así quitaron el cernadero del pecho de Sancho y todos confusos y casi corridos se fueron y le dejaron el cual viéndose fuera de aquel a su parecer sumo peligro se fue a hincar de rodillas ante la duquesa y dijo de grandes señoras grandes mercedes se esperan esta que la vuestra merced hoy me ha fecho no puede pagarse con menos si no es con desear ver mi armado caballero andante para ocuparme todos los días de mi vida en servir a tan alta señora labrador soy Sancho Panza me llamo casado soy hijos tengo y de escudero sirvo si con alguna de estas cosas puedo servir a vuestra grandeza menos tardaré yo en obedecer que vuestra señoría en mandar bien parece Sancho respondió la duquesa que habéis aprendido a ser cortes en la escuela de la misma cortesía bien parece quiero decir que os habéis criado a los pechos del señor don Quijote que debe ser la nata de los comedimentos y la flor de las ceremonias o cirimonias como vos decís bien haya tal señor y tal criado el uno por el norte de la andante caballería y el otro por la estrella de escuderil fidelidad levantaos Sancho amigo que yo satisfaré vuestras cortesías con hacer que el duque mi señor lo más presto que pudiere os cumpla la merced prometida del gobierno con esto cesó la plática y don Quijote se fue a reposar la siesta y la duquesa pidió a Sancho que si no tenía mucha gana de dormir viniese a pasar la tarde con ella y con sus doncellas en una muy fresca sala Sancho respondió que aunque era verdad que tenía por costumbre dormir cuatro o cinco horas las fiestas del verano que por servir a su bondad él procuraría con todas sus fuerzas no dormir aquel día ninguna y vendría obediente a su mandado y fuese el duque dio nuevas órdenes como se tratase a don Quijote como un caballero andante sin salir un punto del estilo como cuentan que se trataban de los antiguos caballeros capítulo 33 de la sabrosa plática que la duquesa y sus doncellas pasaron con Sancho Panza digna de que se lea y de que se note cuenta pues la historia que Sancho no durmió aquella siesta sino que por cumplir su palabra vino encomiendo a ver a la duquesa la cual con el justo que tenía de oírle le hizo sentar junto a sí en una silla baja aunque Sancho de puro bien criado no quería sentarse pero la duquesa le dijo que se sentase como gobernador y hablase como escudero puesto que por entrambas cosas merecía el mismo escaño del Cid Ruy Díaz campeador encogió Sancho los hombros obedeció y sentose y todas las doncellas y dueñas de la duquesa la rodearon atentas con grandísimo silencio a escuchar lo que diría pero la duquesa fue la que habló primero diciendo ahora que estamos solos y que aquí no nos oye nadie querría yo que el señor gobernador me asolviese ciertas dudas que tengo nacida de la historia que el gran Don Quijote anda ya en presa una de las cuales dudas es que por el buen Sancho nunca vio a Bolsinea digo a la señora Bolsinea del Toboso ni le llevó la carta al señor Don Quijote porque se quedó en el hidro de memoria en Cidra Morena como se atrevió a fingir la respuesta y aquello de que la iba echando trigo siendo todo burlo y mentira y tan en daño de la buena opinión de la cimpar Dulcinea y todas que no vienen bien con la calidad y fidelidad de los buenos escuderos a estas razones sin responder con alguna se levantó Sancho de la silla y con pasos quedos el cuerpo agobiado y el dedo puesto sobre los labios anduvo por toda la sala levantando los dos celos y luego esto hecho se volvió a sentar y dijo ahora señora mía que he visto que no nos escucha nadie de solapa fuera de los circunstantes sin temor ni sobresalto responderé a lo que me ha preguntado a todo aquello que se me preguntare y lo primero que digo es que tengo a mi señor Don Quijote por loco rematado puesto que algunas veces dice cosas que a mi parecer aún de todos aquellos que le escuchen son tan discretas y por tanto buen carril encaminados que el mismo Satanás no las podría decir mejores pero con todo esto verdaderamente y sin escrúpulo a mi se me ha sentado que es un mentecato pues como yo tengo esto en el majín me atrevo a hacerle creer lo que no lleva pies ni cabeza como fue aquello de la respuesta de la carta y lo de habrá seis o ocho días que aún no está en historia conviene a saber lo del encanto de mi señora Doña Dulcinea que le he dado a entender que está encantada no siendo más verdad que por los errores de Uvedera róguele a la duquesa que le conteste aquel encantamento o burla y Sancho se lo contó todo del mismo modo que había pasado de que no poco gusto recibieron los oyentes y prosiguiendo a su plática dijo la duquesa de lo que el buen Sancho me ha contado me anda brincando un escrúpulo en el alma y un cierto susurro llega a mis oídos que me dice pues Don Quijote la mancha es loco menguado y mentecato y Sancho Panza su escudero lo conoce y con todo eso le sirve y le sigue y va atendido a sus vanas promesas suyas sin duda alguna debe de ser el más loco y tonto que su amo y siendo esto así como lo es mal contado te será señora duquesa si al tal Sancho le das insula que gobierne porque el que no sabe gobernarse así como sabrá gobernar gobernar a otros par Dios señora dijo Sancho que ese escrúpulo viene con parto derecho pero dígale huesa merced que hable claro o como quisiera que yo conozco que dice verdad que si yo fuera discreto días a que había de haber dejado a mi amo pero esta fue mi suerte y esta mi maldanza no puedo más seguirle tengo somos de un mismo lugar he comido con su pan quierole bien es agradecido diome sus pollinos y sobre todo yo soy fiel y así es imposible que nos pueda apartar otro suceso que el de la pala y asadón y si vuestra altanería no quisiera que me dé el prometido gobierno de menos me hizo Dios y podría ser que él no darme la redundancia en pro de mi conciencia que maguera tonto que se entienda que el refrán de por su mal le nacieron alas a la hormiga y aún podría ser que fuese más aina Sancho escudero al cielo que no Sancho gobernador tan buen pan hacen aquí como en Francia y de noche todos los gatos son pardos y asas desdichada es la persona que a las dos de la tarde no se ha desayunado y no hay estómago que sea un palmo mayor que otro el cual se puede llenar como suele decirse de paja y de heno y de las abecitas del campo tienen a Dios por su proveedor y de su pensero y más calientan cuatro varas de paño de cuenca que otras cuatro de limiste de su joven y al dejar este mundo y meternos la tierra adentro por tan estrecha senda va el príncipe como el jornalero y no ocupa más pies de tierra el cuerpo del papa que el de sacristán aunque sea más alto el uno que el otro que al entrar en el hoyo todos nos ajustamos y nos encogemos o nos hacen ajustar y encoger mal que nos pese y a buenas noches y torno a decir que si vuestra señoría no me quisiera dar la insula por tonto yo sabré no dárseme nada por discreto y yo he oído decir que detrás de la cruz está el diablo y que nos oro todo lo que reluce y que de entre los cuelles arados y coyundas sacaron al labrador guamba para ser rey de España y de entre los brocados pasatiempos y riquezas sacaron a Rodrigo para ser comido de culebras si es que las trovas de los romances antiguos no mienten y como que no mienten dijo a esta sazón doña Rodríguez la dueña que era una de las escuchantes que un romance hay que dice que metieron al rey Rodrigo vivo vivo en una tumba llena de sapos culebras y lagartos y que de ahí a dos días dijo el rey desde dentro de la tumba con voz doliente y baja ya me come ya me come por lo más pecado había y según esto mucha razón tiene este señor en decir que quiere más ser más labrador que rey si no han de comer sabanditos no pudo la duquesa tener la risa oyendo la simplicidad de su dueña ni dejó de admirarse en oír las razones y refranes de Sancho a quien dijo ya sabe buen Sancho que lo que una vez promete un caballero procura cumplirlo aunque le cueste la vida el duque mi señor y marido aunque no es de los andantes no por eso deja de ser caballero y así impirará la palabra de la prometida insula a pesar de la envidia y de la malicia del mundo este Sancho es de buen ánimo que cuando menos lo piense se verá sentado en la silla de su insula y en la de su estado y empuñará a su gobierno que con otro debrocará de tres altos lo deseche lo que yo le encargo es que mire cómo gobierna a sus caballeros vasallos advirtiendo que todos son leales y bien nacidos eso de gobernarlos bien respondió Sancho no hay que para qué encargármelo porque yo soy caritativo de mío y tengo compasión de los pobres y a quien cuece y amasa no le hurte su gaza y para mi santiguada que no me ha de echar dado falso soy perro viejo y entiendo todos tus tus y sé espabilarme a sus tiempos y no consiento que me anden musarañas ante los ojos porque sé donde me aprieta el zapato dígolo porque los buenos tendrán conmigo mano y concavidad y los malos ni pie ni entrada y pareceme a mí que en esto de los gobiernos todo es comenzar y podría ser que a 15 días de gobernador me comiese las manos tras el oficio y supiese más que el de la labor en el campo en que me he criado vos tenéis razón razón Sancho dijo la doquesa que nadie nace enseñado y de los hombres se hacen los obispos que no de las piedras pero volviendo a la plática que poco tratamos del encanto de la señora Dulcinea tengo por cosa cierta y más que averiguada que aquella imaginación que Sancho tuvo de burlar a su señor y darle a entender que la labradora era Dulcinea y que si su señor no la conocía debía de ser por estar encantada todo fue invención de algunos de los encantadores que al señor Don Quijote persiguen porque real y verdaderamente yo sé de buena parte que la villana que vio el brinco sobre la pollina era y es Dulcinea del Toboso y que el buen Sancho pensando ser el engañador es el engañado y no hay poner más duda en esta verdad que en las cosas que nunca vimos y sepa que el señor Sancho Panza que también tenemos acá encantadores que nos quieren bien y nos dicen lo que pasa por el mundo pura y sencillamente sin herredos ni máquinas y créanme Sancho que la villana brincadora era y es Dulcinea del Toboso que está encantada como la madre que la parió y cuando menos nos pensemos la habemos de ver en su propia figura y entonces saldrá Sancho del engaño en el que vive bien puede ser todo eso dijo Sancho Panza y ahora quiero creer lo que mi amo cuenta de lo que vio en la cueva de Montesinos donde dice que vio a la señora Dulcinea del Toboso en el mismo traje y hábito que yo dije que le había visto cuando la encanté por solo mi gusto y todo debió de ser al revés como vuesa merced señora mía dice porque de mi ruin ingenio no se puede ni debe presumir que fabricase un instante tan agudo ni creo yo que mi amo es tan loco que con tan flaca y magra persuasión como la mía creyese una cosa tan fuera de todo término pero señora no por esto será bien que vuestra bondad me tenga por malévolo pues no está obligado un porro como yo a taladrar los pensamientos y malicias de los pésimos encantadores yo fingí aquello por escaparme de las reñas de mi señor Don Quijote y no con intención de ofenderle y si ha salido al revés Dios está en el cielo que juzga los corazones así es la verdad dijo la duquesa pero dígame ahora Sancho que es esto que dice de la cueva de Montesinos que gustaría saberlo entonces Sancho Panza le contó punto por punto lo que queda dicho acerca de la tal aventura oyéndolo con la duquesa dijo de este suceso se puede inferir que pues el gran Don Quijote dice que vio ahí a la misma labradora que Sancho vio a la salida del Toboso sin duda es Dulcinea y que andan por aquí los encantadores muy listos y demasiadamente curiosos eso digo yo dijo Sancho Panza que si mi señora Dulcinea del Toboso está encantada su daño que yo me tengo de tomar yo con los enemigos de mi amo que deben de ser muchos y malos verdad sea que la que yo vi fue una labradora y por la labradora la tuve y por tal labradora la juzgue y si aquella y si aquella era Dulcinea no ha de estar a mi cuenta ni ha de correr por mi o sobre ello morena no sino andese a cada triquete y conmigo a dime y direte Sancho lo dijo Sancho lo hizo Sancho tornó y Sancho volvió como si Sancho fuese algún quien quiera y no fuese el mismo Sancho Panza el que anda ahí en libros por eso mundo adelante según me dijo Sansón Carrasco que por lo menos es persona bachillerada por Salamanca y los tales no pueden mentir si no es cuando se les antoja o les viene muy a cuento así que no hay para que nadie se tome conmigo y pues que tenga buena fama y según oí decir a mi señor que más vale el buen nombre que a las muchas riquezas encajenme ese gobierno y verán maravillas que quien ha sido buen escudero será buen gobernador todo cuanto aquí ha dicho el buen Sancho dijo la duquesa son sentencias catonianas o por lo menos sacadas de las mesmas entrañas del mismo Micael Berino Florentibus Osoditit Anis en fin en fin hablando a su modo debajo de la mala capa suele haber buen bebedor en verdad señora respondió Sancho que en mi vida he bebido de malicia con sed bien podría ser porque no tengo nada de hipócrita bebo cuando tengo gana y cuando no la tengo y cuando me lo dan por no parecer o melindroso o malcriado que a un brindis de un amigo que corazón ha de haber tan de mármol que no haga la razón pero aunque las calzos no las ensucio cuanto más que los escuderos de los caballeros andantes casi de ordinarios beben agua porque siempre andan por florestas selvas y prados montañas y riscos se engañaron una misericordia de vino si dan por ella un ojo yo lo creo así respondió la duquesa y por ahora váyase Sancho a reposar que después hablaremos más largo y daremos orden como vaya presto a encajarse como él dice aquel gobierno de nuevo le besó las manos Sancho a la duquesa y le suplicó le hiciese merced de que se tuviese buena con su risio porque era la lumbre de sus ojos que rucio es este preguntó la duquesa mi asno respondió Sancho que por no nombrarle con este nombre le suelo llamar el rucio y a esta señora dueña le rogué cuando entré en este castillo tuviese cuenta con él y a sorose de manera como si le hubiera dicho que era fea o vieja debiendo ser más propio y natural de las dueñas pensar argumentos que autorizar las alas o válame Dios y cuán mal estaba con esta señora un hidalgo de mi lugar sería algún villano dijo doña Rodríguez la dueña que si él fuera hidalgo y bien nacido él las pusiera sobre el cuerno de la luna ahora bien dijo la duquesa no haya más calle doña Rodríguez y desoséguese el señor panza y quédese a mi cargo el regalo del rucio que por ser alaja de Sancho le pondré yo sobre las niñas de mis ojos en la caballeriza basta que esté respondió Sancho que sobre las niñas de los ojos de vuestra grandeza ni él ni yo somos dignos de estar solo un momento y así lo consistiría yo como darle de puñaladas que aún dice mi señor que en las cortesías antes se han de poder por cartas de más que de menos en las jumentiles y así niñas se ha de ir con el compás en la mano y con con medido término llévele dijo la duquesa Sancho al gobierno y allá le podrá regalar como quisiera y aún jubilarse de trabajo no pudiese vuestra merced señora duquesa que ha dicho mucho dijo Sancho que yo he visto ir más de dos asnos a los gobiernos y que llevase yo el mío no sería cosa buena las razones de Sancho renovaron en la duquesa la risa y el contento y enviándole a reposar ella fue a dar cuenta al duque de lo que con él había pasado y entre dos dieron traza y orden de hacer una burla a don Quijote que fuese famosa y viniese bien con el estilo caballeresco en el cual le hicieron muchas tan propias y discretas que son las mejores aventuras que en esta grande historia se contienen capítulo 34 de que cuenta de la noticia que se tuvo de como se había de desencantar la sin par dulcimía del toboso que es una de las aventuras más famosas de este libro grande era el gusto que recibían el duque y la duquesa de la conversación de don Quijote y de la Sancho Panza y confirmándose en la intención que tenía de hacerles algunas burlas que llevasen vislumbres y apariencias de aventuras tomaron motivo de la de que don Quijote ya se les había contado de la cueva de Montesinos para hacerle una que fuese famosa pero de lo que más la duquesa se admiraba era de la simplicidad de Sancho fuese tanta que hubiese venido a creer ser verdad infalible que Dulcinea del Toboso estuviese encantada habiendo sido el mismo el encantador y el embustero de aquel negocio y así habiendo dado orden a sus criados de todo lo que habían de hacer de ahí a seis días le llevaron a casa de montería con tanto aparato de monteros y cazadores como pudieron llevar un rey coronado dieronle a don Quijote un vestido de monte y a Sancho otro verde de finísimo paño pero don Quijote no se le quiso poner diciendo que otro día había de volver al duro ejercicio de las armas y que no podía llevar consigo guardarropas ni repostería Sancho si tomó el que le dieron con intención de venderle en la primera ocasión que pudiese llegado pues el esperado día armóse don Quijote vistióse Sancho y encima de su rucio quien no lo quiso dejar aunque le daban un caballo se metió entre la tropa de los monteros la duquesa salió bizarramente aderezada y don Quijote de puro cortés y comedido tomó la rienda de su palafrén aunque el duque no quería consentirlo y finalmente llegaron a un bosque que entre dos altísimas montañas estaba donde tomados los puestos paranzas y veredas y repartida la gente por diferentes puestos se comenzó la caza con gran destruendo grita y vocería de manera que unos a otros no podían oírse así por el ladrido de los perros como por el son de las bocinas apeose la duquesa y con un agudo venablo en las manos se puso en un puesto por donde ella sabía que solían venir algunos jabalíes apeose a sí mismo es duque y don quijote y pusiéronse a sus lados sancho se puso detrás de todos sin apearse al del rucio a quien no osara desamparar porque no le sucediese algún desmán y apenas habían sentado el pie y puesto en ala con otros muchos criados suyos cuando acosado de los perros y seguido de los cazadores vinieron hacia ellos venía un desmedurado jabalí crujiendo dientes y colmillos y arrojando espuma por la boca y viéndole embarazado su escudo y puesto en mano a su espada se adelantó a recibirle don quijote lo mismo hizo el duque con su venablo pero a todos se adelantaría la duquesa si el duque no se estorbara solo Sancho enviando al valiente animal desamparó al rucio y dio a correr cuanto pudo y procurando subirse sobre una alta encina no fue posible antes estando ya a la mitad de él ha sido de una rama pugnando subir a la cima fue tan corto de ventura que tan desgraciado que tan que se desgajó la rama y al venir al suelo se quedó en el aire ha sido de un gancho de la enzima sin poder llegar al suelo y viéndose así y que el sayo verde se le rasgaba y pareciéndole que si aquel fierro animal ahí llegaba le podía alcanzar comenzó a dar tantos gritos y a pedir socorro con tanto ahínco que todos los que lo oían y no le veían creyeron que estaba entre los dientes de alguna fierra finalmente el colmigudo jabalí quedó atravesado de las cuchillas de muchos venablos que se le pusieron delante y volviendo la cabeza don Quijote a los gritos de Sancho que ya por ellos le había conocido violé pendiente de la encina y la cabeza abajo y al rucio junto a él que no le desamparó en su calamidad y dice sí de jamete que pocas veces vio a Sancho Panza sin verle al rucio ni al rucio sin ver a Sancho tal era la amistad y buena fe que entre los dos se guardaban llegó don Quijote y descolgó a Sancho el cual viéndose libre y en el suelo miró lo desgarrado del sallo de monte y besóle en el alma que pensó que tenía en el vestido un mayorazo en esto atravesaron al jabalí poderoso sobre una asémila y cubriéndolo con matas de romero y con ramas de mirto le llevaron como una señal de virtuoso despojo pozo a unas grandes tiendas de campañas que en la mitad del bosque estaban puestas donde hallaron las mesas en orden y la comida aderezada tan supuntuosa y grande que se echaba bien de ver en ella la grandeza y magnificencia de quien la daba Sancho mostrando las gallas a la duquesa de su roto vestido dijo si esta casa fuera de liebres o de pajarillos seguro estuviera mi ensayo de verse en este extremo yo no sé qué gusto se recibe de esperar a un animal que si os alcanza con un colmillo os puede quitar la vida yo me acuerdo de haber oído cantar un romance antiguo que se dice de los osos se ha comido como pabila el nombrado ese fue un rey godo dijo Don Quijote que yendo a casa de Montería le comió un morso eso es lo que digo yo respondió Sancho que no quería yo que los príncipes y los reyes se pusiesen en semejantes peligros a trueco de un gusto que parece que no le había de ser pues consiste en matar a un animal que no ha cometido delito alguno antes os engañáis Sancho respondió el duque porque el ejercicio de la caza de Montería es el más conveniente y necesario para los reyes y príncipes que otro alguno la caza es una imagen de la guerra hay en ella estratagemas astucias insidias para vencer a su salvo al enemigo padecense en ella fríos grandísimos y calores intolerables menoscabe celosio y el sueño corroboranse las fuerzas agilítense los miembros del que la usa y en resolución es ejercicio que se puede hacer sin perjuicio de nadie y con gusto de muchos y lo mejor que él tiene es que no es para todos como lo es el de los otros géneros de caza excepto el de la volatería que también es solo para reyes y grandes señores así que oh Sancho mudad de opinión y cuando seáis gobernador ocupados en la caza y veréis como os vale un pan por ciento eso no respondió Sancho el buen gobernador la pierna quebrada y en casa bueno sería que viniesen los negocios a buscarles fatigados él y él estuviese en el monte holgándose así en hora mala andaría el gobierno mía fe señor la casa y los pasatiempos más han de ser para los holgazanes y para los gobernadores en lo que yo pienso entretenerme y es en jugar al triunfo enviados a las pascuas y a los bolos los domingos y en fiesta que esas casas ni casos no dicen con mi condición ni hacen con mi conciencia plega a Dios Sancho que así sea porque del dicho al hecho hay gran estrecho haya lo que hubiere replicó Sancho que al buen pagador no le duelen prendas y más vale que al Dios ayuda que al mucho madruga y tripa lleva pies que no pies a tripa quiero decir que si Dios me ayuda y yo hago lo que debo con buena intención sin duda que gobernaré mejor que un jerifalte no si no pónganme el dedo en la boca y verán si aprieto o no maldito seas de Dios y de todos sus santos Sancho maldito dijo Don Quijote y cuando será el día como otras muchas veces he dicho donde yo te voy a hablar sin refranes una razón corriente y concertada vuestra grandeza dejen a este tonto señores míos que les molerá las almas no solo puestas entre dos sino entre dos mil refranes traídos tan a sazón y tan a tiempo cuando le dé Dios a él la salud o a mí si los querría escuchar los refranes de Sancho Panza dijo la duquesa puesto que son más de los del comendor griego no por eso son en menos de estimar por la brevedad es la sentencia de mí sé decir que me han dado gusto que otro aunque sean mejor traídos y con más sazón acomodado con estos y otros entretenidos razonamientos salieron de la tienda al bosque y en requerir algunas paranzas y presto se les pasó el día y se les vino la noche y no tan clara ni tan sesga como la sazón del tiempo pedía que era en la mitad del verano pero un cierto claro oscuro que trujo consigo ayudó mucho a la intención de los duques y así como comenzó a anochecer un poco más adelante del crejúsculo a deshora pareció que todo el bosque por todas cuatro partes se ardía y luego se oyeron por aquí y por allí y por acá y por acuyá infinitas cornetas y otros instrumentos de guerra como de muchas tropas de caballería que por el bosque pasaba la luz del fuego el son de los bélicos instrumentos casi cegaron y atronaron los ojos y los oídos de los circunstantes y aún de todos los que en el bosque estaban luego se oyeron infinitos lelilíes el uso de moros cuando entran en las batallas sonaron trompetas y clarines retumbaron tambores resonaron pífaros casi todos a un tiempo tan continuo y tan apriesta que esa que no tuviera sentido el que no quedara sin él al son confuso de tantos instrumentos Pansomel Duque suspecióse la duquesa admiróse Don Quijote templó Sancho Panza y finalmente aún hasta los menos sabidores de la causa se espantaron con el temor les cogió el silencio y un postillo que traje de demonio les pasó por delante tocando en voz de corneta un hueco y desmesurando los cuernos que un roncó y espantó con una despedida hola hermano correo dijo el duque quien sois y a donde vais y que gente de guerra es la que porque está en el bosque parece que atraviesa a lo que respondió el correo con voz orizona y desfantada yo soy el diablo voy a buscar a Don Quijote de la Mancha la gente que por aquí vienes son seis tropas encantadores que sobre un carro triunfante traen alán sin parar del cielo del tobosco encantado viene con el gallardo del francés de la Mancha da el orden a Don Quijote de cómo hacer desencantar la tal señora si vos fueras el diablo como decís y como vuestra figura muestra ya hubieras desconocido a tal caballero Don Quijote de la Mancha pues le tenéis delante en Dios y en mi conciencia respondió el diablo que no miraba en ello porque traigo en tantas cosas divertidos los pensamientos que de la principal a la que venía se me olvidaba sin duda dijo Sancho que este demonio debe ser el hombre de bien y buen cristiano porque a no serlo no jurara en Dios y en mi conciencia ahora yo tengo para mí que aún en el mismo infierno debe de haber una buena gente luego el demonio sin apearse encaminando la vista a Don Quijote dijo a ti el caballero de los leones que entre las garras de ellos te vea yo me envía el desgraciado pero valiente caballero montesinos mandándome que de su parte te diga que le esperes en el mismo lugar que te topare a causa que te traigo consigo a la que llaman Dulcinea de Taboso con orden de darte la que es Menester para desencantarla y por no ser más mi venida no ha de ser más mi estada los demonios como yo quedan contigo y los ángeles buenos con estos señores y en diciendo esto tocó el desaforado cuerno y volvió las espaldas y fuese sin esperar respuesta de ninguno renovose la admiración en todos especialmente en Sancho y Don Quijote en Sancho en ver que a despecho de la verdad querían que estuviese encantada Dulcinea en Don Quijote por no poder asegurarse si era verdad o no lo que le había pasado en la cueva de Montesinos y estando elevado en estos pensamientos el duque le dijo piensa vuestra merced de esperar al señor Don Quijote pues no respondió él aquí esperaré intrépido y fuerte si me veniese a embestir todo el infierno pues si yo veo otro diablo y oigo otro cuerno con el pasado así esperaré yo aquí como Flandes dijo Sancho en esto se cerró más la noche y comenzaron a descubrir muchas luces por el bosque bien así como discurren por el cielo las exhalaciones secas de la tierra que perecen a nuestra vista estrellas que corren oyóse a sí mismo un espantoso ruido al modo de aquel que causa de las ruedas macizas que suelen traer los carros de bueyes de cuyo chirrío áspero y continuado se dice que huyen los lobos y los osos si los hay por donde pasan añadiose a toda tempestad otra que las aumentó todas que fue que parecía verdaderamente que a las cuatro partes del bosque se estaban dando a un mismo tiempo cuatro reencuentros o batallos porque ahí sonaba el duro estruendo de espantosa artillería a cuya se disparaban infinitas escopetas cerca casi sonaban las voces de los combatientes de eso se reiteraban los lililes agarenos finalmente las cornetas los cuernos las bocinas los clarines las trompetas los tambores la artillería los arcauses y sobre todo el temeroso ruido de los carros formaban todos juntos un son tan confuso y tan horrendo que fue menester que don Quijote se valiese de todo su corazón para sufrirle pero el Sancho vino a tierra y dio con él desmayado en la falta de la duquesa la cual le recibió en ellas y a gran prisa mandó a que le echasen agua en el rostro hizo sea así y él volvió en su acuerdo a tiempo que ya un carro de las rechinantes ruedas llegaba a aquel puesto tirabanle cuatro perezosos bueyes todos cubiertos de parámetros negros en cada cuerno traían atada y encendida una grande hacha de cera y encima del carro venía hecho un asiento alto sobre el cual venía sentado un venerable viejo con una barba más blanca que la misma nieve y tan lengua que le pasaba de la cintura su vestidura era una ropa larga de negro bocacín que por venir el carro lleno de infinitas luces se podía bien divisar y discernir todo lo que en él venía guiabanle dos feos demonios vestidos del mismo bocacín con tan feos rostros que Sancho habiéndolos visto una vez cerró los ojos por no verlos otra llegando pues el carro a igualar el puesto se levantó de su alto asiento el viejo venerable y puesto en pie dando una gran voz dijo yo soy el sabio de Irgandeo y pasó el carro adelante sin hablar más palabras tras este paso otro carro de la misma manera con otro viejo entronizado el cual haciendo que el carro se detuviese con voz no menos grave que el otro dijo yo soy el sabio Alquife el grande amigo de Irganda la desconocida y pasó adelante luego por el mismo continente llegó otro carro pero el que venía sentado en el trono no era viejo como los demás sino hombrón robusto y de mala catadura el cual al llegar levantándose en pie como los otros dijo con voz más ronca y más endiablada yo soy Alcalaus el encantador enemigo mortal de Amadis y de Gaula y de toda su parentela y pasó adelante un poco desviados de ahí hicieron alto estos tres carros y se suele el enfadoso ruido de sus ruedas y luego se oyó otro no ruido sino un son de suave y concertada música formando con que Sancho se alegró y lo tuvo en buena señal y así dijo a la duquesa de que en un punto ni un paso se apartará señora donde hay música no puede haber cosa mala tampoco donde hay luces y claridad respondió la duquesa a lo que replicó Sancho luz da el fuego y claridad las hogueras como lo vemos en las que nos cercan y bien podría ser que nos abrazase pero la música siempre es indicio de regocijo y de fiesta ello dirá dijo don Quijote que todos lo escuchaban y dijo bien como se muestra en el capítulo siguiente capítulo 35 donde se prosigue la noticia que tuvo don Quijote del desencanto de Dolcinea con otros admirables sucesos al colpaz de la agradable música vieron que hacia ellos venía un carro de los que llaman triunfales tirado de seis mulas pardas encubertadas empero de lienzo blanco y sobre cada una venía un disciplinante de luz así mismo vestido de blanco con una hacha de cera grande encendida en la mano era el carro dos veces y aún tres mayor que los pasados y los lados y encima de él ocupaban doce otros disciplinantes salvos como la nieve todos con sus hachas encendidas vista que admiraba y espantaba juntamente y en un levantado trono venía sentada una ninfa vestida de mil velos de tela de plata brillando por todos ellos infinitas hojas de argentería de oro que la hacían sino rica a lo menos vistosamente vestida traía el rostro cubierto con un transparente y delicado sendal de modo que sin impedirlo sus lisos por entre ellos se descubría un hermosísimo rostro de doncella y las muchas luces daban lugar para distinguir la belleza y los años que al parecer no llegaban a 20 ni bajaban de 10 y 7 junto a ella venía una figura vestida de una ropa de las que llaman rozagante hasta los pies cubierta la cabeza con un velo negro pero al punto que llegó el carro a estar a frente a frente de los duques y de don Quijote cesó la música de las chirimías y luego la de las arpas y laudes que en el carro sonaban y levantándose en pie la figura de la ropa la apartó a entrambos lados y quitándose el velo del rostro descubrió patentemente ser la misma figura de la muerte descarnada y fea de que don Quijote recibió pesadumbre y sancho miedo y que los duques hicieron algún sentimiento temeroso Asadín puesta en pie esta muerte viva con voz algo dormida y con lengua no muy despierta comenzó a decir de esta manera yo soy Mermin aquel que las historias dicen que por mi padre tuve al diablo mentira autorizada por los de los tiempos príncipe de la mágica y monarca y archivo de la ciencia soroestrática émulo a las edades y a los siglos que sopalar pretende las hazañas de los andantes bravos caballeros a quien yo tuve y tengo gran cariño y puesto que es de los encantadores de los magos o mágicos continuo dura la condición áspera y fuerte la mía es tierna blanda y amorosa y amiga de hacer bien a todas gentes en las cavernas lóbregas de Dite donde estaba mi alma entretenida en forma ciertos rombos y caracteres llegó la voz doliente de la bella y sin par dulcinea del toboso supe su encantamiento y su desgracia y su transformación de gentil dama en rústica aldiana condolíme y encerrando mi espíritu en el hueco de esta espantosa y fiera notomía después de haber revuelto cien mil libros de esta mi ciencia denominada y torpe vengo a dar el remedio que conviene a tamaño dolor a mal tamaño oh tu gloria y honor de cuantos visten las túnicas de acero y de diamante luz y farol sendero norte y guía de aquellos que dejando la torpe sueño y las ociosas plumas se acomodan a usar el ejercicio intolerable de las sangrientas y pesadas armas a ti digo oh varón como se debe por jamás alabado a ti valiente juntamente y discreto don Quijote de la mancha esplendor de España estrella que para recobrar su estado primo la sin par dulcinea del toboso es menester que Sancho tu escudero se detre tres mil azotes y trescientos en ambas sus valientes posaderas al aire descubiertas y de modo que le encuesan le amarguen y le enfaden y en esto se resuelven todos cuantos de su desgracia han sido los autores y a esto es mi venida mis señores voto a tal dijo a esta sazón Sancho no digo yo tres mil azotes pero así me daré yo tres como tres puñaladas balate al diablo por modo de desencantar yo no yo no sé cómo tienen que ver mis posas con los encantos par Dios que si el señor Merlín no ha hallado otra manera como desencantar a la señora Dulcinea del toboso encantada se podrá ir a la sepultura tomárosse yo dijo don Quijote don Villano harto de ajos y amarrados a un árbol desnudo como vuestra madre os parió y no dijo yo tres mil trescientos sino tres mil seiscientos azote os dijo también pegados que no se os caigan a tres mil trescientos tirones y no me repliquéis palabras que hoy os arrancaré el alma oyeron lo cual Merlín dijo no ha de ser así porque los azotes que ha de recibir el buen Sancho han de ser por su voluntad y no por fuerza y el tiempo que requiere que no se le pone término señalado pero permitírselo que si él quiere redimir su vegetación por la mitad de este vapulumen puede dejar que se los dé ajena mano aunque sea algo pesada ni ajena ni propia ni pesada ni por pasar replicó Sancho a mí no me ha de tocar alguna mano parelló por ventura a la señora Dulcina de Tobeso para que paguen mis posas los que pagaron sus ojos el señor el señor mi amo sí que es parte suya pues la llama a cada paso mi vida mi alma sustento y arrimo suyo se puede y debe azotar por ella y hacer todas las diligencias necesarias para su desencanto pero azotarme yo a ver pronuncio apenas acabo de decir esto Sancho cuando levantándose en pie la argentada ninfa que junto al espíritu de Merlin venía quitándose el sutil velo de rostro le descubrió tal que a todos pareció más que demasiadamente hermoso y con un desenfado varonil y con una voz no muy adamada hablando derechamente con Sancho Panza dijo oh malaventurado escudero alma de cántaro corazón de alcornoque de entrañas guijeñas y apedernaladas si te mandaran ladrón de sollacarás que te arrojarás de una alta torre al suelo si te pidieran enemigo del género humano que te comieras una decena de sapos dos de lagartos y tres de culebras si te persuadieran a que mataras a tu mujer y a tus hijos con algún truculento y agudo alfranje no fuera maravilla que te mostraras melindroso y esquivo pero hacer caso de tres mil y trescientos azotes que no hay niño de la doctrina por ruin que sea que no se lo lleve cada mes admira alarva espanta a todas las entrañas piadosas de todos los que lo escuchan y aún las de todos aquellos que lo vinieran a saber con el discurso del tiempo pon como miserable y endurecido animal pon digo esos tus ojos de machuelo espantadizo en las niñas de estos míos comparados a retilantes estrellas y veráslos llorar hilo al hilo y madeja a madeja haciendo surcos carreras y sendas por los hermosos campos de mis mejillas muévate socarrón y malintencionado monstruo que la edad tan florida mía que aún es que aún se está todavía en el 10 y de los años pues tengo 19 y no llevo a 20 se consume y marchita debajo de la corteza de una rústica labradora y si ahora no le pertenezco es merced particular que me ha hecho el señor Merlín que está presente solo porque te enternezca mi belleza que las lágrimas de una flígida hermosura vuelven en algodón los riscos y los tigres en ovejas date date en esas carnazas vestión indómito y saca de aarón ese brío que a solo comer y más comer te inclina y pon en libertad la lisura de mis carnes la mansedumbre de mi condición y la belleza de mi faz y si por mi no quieres ablandarte ni reducirte a algún razonable término hazlo por ese pobre caballero que tienes a tu lado por tu amo tu digo de quien estoy viendo el alma que la tiene atravesada en la garganta no diez dedos de los labios que no espera sino tu rígida o blanda respuesta o para salir por la boca o para volverse al estómago te no sé oyendo esto la garganta don quijote y dijo volviéndose al duque por dios señor que dulcinea ha dicho la verdad que aquí tengo el alma atravesada entre la garganta como una nuez de ballesta que decimos a esto sancho preguntó la duquesa digo señora respondió sancho lo que tengo dicho es que los azotes aburneció aburneció habéis de decir sancho y no como decís dijo el duque déjame vuestra grandeza respondió sancho que no estoy ahora para mí para mirar en sotilezas ni en letras más o menos porque me tiene tan turbado estos azotes que me han de dar y me tengo o me tengo que dar que no sé lo que me digo ni lo que me hago pero querría yo saber de la señora mi señora Dulcinea del Tobose a donde aprendió el modo de rogar que tiene viene a pedirme que me abra las carnes a las azotes y llámeme alma de cántara y vestión indómito como una tiramira de malos nombres que el diablo los supe por ventura son mis carnes de bronce o váme a mí algo que se desencante o no que ganaza de ropa blanca de camisas de tocadores y de escarpines aunque no los gasto trae delante de mí sí para ablandarme sino un vituperio y otro sabiendo aquel refrán aquel refrán que dicen por ahí que un asno cargado de oro sube ligero por una montaña y que dadivas quebrantan peñas y a Dios rogando y con el mazo dando y que más vale un toma que dos te daré pues el señor mi amo que había de traerme la mano por el cerro y alargarme para que yo hiciese para que yo me hiciese de lana y de algodón cargado dice de sí de sí me coge y me amarrará desnudo a un árbol y me doblará la parada de los azotes y habían de considerar estos lastimados señores que no solamente piden que se azote un escudero sino un gobernador con quien dice bebe con guindas aprendan aprendan mucho en hora mala a saber rogar a saber pedir y a tener crianza que no son todos los tiempos unos ni están todos los hombres siempre de buen humor estoy yo estoy yo ahora reventando de pena por ver mi sayo verde roto y vienen a pedirme que me azote de mi voluntad estando ella tan ajena de ello como devolverme cacique pues en verdad amigo Sancho dijo el duque que si no os ablandáis más que una breva madura que no habéis de empuñar el gobierno bueno sería que yo enviase a mis insulanos un gobernador cruel de entrañas pedernalinas que no se doblega a las lágrimas de las afligidas doncellas ni a los ruegos de discretos imperiosos y antiguos encantadores y sabios en resolución Sancho o habéis de ser azotado o os de andar azotado o no habéis de ser gobernador señor respondió Sancho no se me darían dos días de término para pensar lo que me está mejor no en ninguna manera dijo Merlín aquí en este instante y en este lugar ha de quedar asentado lo que ha de ser de este negocio oh Dulcinea volverá a la cueva de Montesinos y a su pristino estado de labradora oh ya en el que está será llevada a los Eliseos campos donde estará esperando se cumpla el número de Bápulo ea buen Sancho dijo la duquesa buen ánimo y buena correspondencia al pan que habéis comido del señor don Quijote a quien todos debemos de servir y agradar por su buena condición y por sus altas caballerías dad el sí hijo de esta azotaina y vayase el diablo para el diablo y el temor mezquino que buen corazón quebranta malaventura como vos bien sabéis a estas razones respondió con esta disparatada Sancho que hablando con Merlín le preguntó dígame vuesa merced señor Merlín cuando llegó aquí el correo diablo y dio a mí y dio a mi amo un reclamo del señor Montesino mandándole de su parte que le esperase aquí porque porque venía a dar orden que su señora Dulcinea del Toboso se desencantase y hasta ahora no hemos visto a Montesinos ni a sus semejas a lo cual respondió Merlín el diablo amigo Sancho es un ignorante y un grandísimo bellaco yo le envié en busca de vuestro amo pero no con recao de Montesinos sino mío porque Montesinos se está en una cueva entendiendo o por mejor decir esperando su desencanto que aún le falta la cola por desollar si os debe algo o tenéis alguna cosa que negociar con él yo os lo traeré y pondré donde vos me quisiéredes y por ahora acabas de dar de sí de esta disciplina y creedme que os será de mucho provecho así para el alma como para el cuerpo para el alma por la caridad con la que la haréis para el cuerpo porque yo sé que soy de complexión sanguínea y no os podrá hacer daño sacaros un poco de sangre muchos médicos hay en el mundo hasta los encantadores son médicos replicó Sancho pero pues todos me lo dicen aunque yo no me lo veo digo que soy contento de darme los 3.300 azotes con condición que me los tengo de dar y cuando que yo quisiere sin que se me ponga taza en los días ni en el tiempo y yo procuraré salir de la deuda lo más presto que sea posible porque goce el mundo de la hermosura de la señora Doña Dulcinea del Toboso pues según parece al revés de lo que yo pensaba en efecto es hermosa ha de ser también condición que no he de estar obligado a sacarme sangre con la disciplina y que si algunos azotes fueren de mosqueo se me han de tomar en cuenta y ten que si me erraré en el número el señor Merlín pues lo sabe todo ha de tener cuidado de contarlos y de avisarme los que me faltan o los que me sobran de las obras no habrá que avisar respondió Merlín porque llegando al cabal número luego quedará de improviso desencantada la señora Dulcinea y vendrá a buscar como agradecida al buen Sancho y a darle gracias y aún premios por la buena obra así que no hay de qué tener escrúpulos de las obras ni de las faltas ni el cielo permita que yo engañe a nadie aunque sea en un pelo de la cabeza ea pues a la mano de Dios dijo Sancho yo consiento en mi alma en mi mala aventura digo que yo acepto la penitencia con las condiciones apuntadas apenas dijo que estas últimas palabras Sancho cuando volvió a sonar la música de las chirimías y se volvieron a disparar infinitos arcabuses y Don Quijote se colgó de cuello de Sancho dándole mil besos en la frente y en la mejilla la duquesa y el duque y todos los circunstantes dieron muestras de haber recibido grandísimo contento y el carro comenzó a caminar y al pasar la hermosa Dulcinea inclinó la cabeza a los duques y hizo una gran reverencia a Sancho y ya en esto se venía a amasandar el alba alegre y risueña las florecillas de los campos se descollaban y erguían y los líquidos cristales de los arroyuelos murmurando por entre blancas y pardas guijas iban a dar tributo a los ríos que los esperaban la tierra alegre el cielo claro el aire limpio la luz serena cada uno por sí y todos juntos daban manifiestas señales que el día que a la aurora venían pisando las faldas había de ser sereno y claro y satisfechos los duques de la casa y de haber conseguido su intención tan discreta y felicemente se volvieron a su castillo con presupuesto de secundar en sus burlas que para ellos no había veraz que más gusto les diesen capítulo 36 donde se cuenta la extraña y jamás imaginada aventura de la dueña dolorida alias la condesa trifaldi con una carta que Sancho Panza escribió a su mujer Teresa Panza tenía un mayordomo el duque de muy burlesco y desenfadado ingenio el cual hizo la figura de Merlín y acomodó todo el aparato de la aventura pasada compuso los versos y hizo que un paje hubiese a Dulcinea finalmente con intervención de sus señores ordenó otra de más gracioso y extraño artificio que puede imaginarse preguntó la duquesa a Sancho otro día si había comenzado la tarea de penitencia que había de hacer en el desencanto de Dulcinea dijo que sí y a que aquella noche se había dado cinco azotes pregúntole la duquesa que con qué se había dado respondió que con la mano eso replicó la duquesa más es darse de palmas que de azotes yo tengo yo tengo para mí que el sabio Merlín no estará contento con tanta blandura menester será que el buen Sancho haga alguna disciplina de abrojos o de las de canelones que se dejen sentir porque la letra con sangre entra y no se ha de dar tan barata la libertad de una tan gran señora como lo es Dulcinea por tan poco precio y advierta Sancho que las obras de caridad que se hacen tibia y flojamente no tienen mérito ni valen nada a lo que respondió Sancho deme vuestra señoría alguna disciplina o ramal conveniente que yo me daré con él como no me duela demasiado porque hago saber a vuesa merced que aunque soy rústico mis carnes tienen más de algodón que de esparto y no será bien que yo me descríe por el provecho ajeno sea en buena hora respondió la duquesa yo os daré mañana una disciplina que os venga muy al justo y se acomode con la ternura de vuestras carnes como si fueran sus hermanas propias a lo que dijo Sancho sepa vuestra alteza señora mía de ánima que yo tengo escrita una carta a mi mujer Teresa Panza dándole cuenta de todo lo que ha sucedido después de la muerte de ella aquí tengo el seno que no falta más de ponerle el sobre escrito querría de vuestra discreción la leyese porque me parece que conforme al gobernador digo al modo que deben de escribir los gobernadores y quien lo notó preguntó la duquesa quien había de notar si yo pecador de mí respondió Sancho y escribiste la voz dijo duquesa que ni por pienso respondió Sancho porque yo de leer no sé ni de leer ni escribir puesto que se firmaron veámosla dijo la duquesa que a bueno seguro que vos mostréis a ella la calidad suficiencia a vuestros ingenios sacó Sancho una carta abierta al seno y tomándola la duquesa vio y decía de esta manera carta de Sancho Panza a Teresa Panza su mujer si buenos azotes me daban bien caballero me iba si buen gobierno me tengo buenos azotes me cuesta esto no lo entenderás tú Teresa mía por ahora otra vez lo sabrás has de saber Teresa que tengo determinado que andes en coche que es lo que hace al caso porque todo otro andar es andar en gatas mujer de un gobernador eres mira si te roerán nadie en los zancajos ahí te envío un vestido verde de cazador que me dio mi señora la duquesa acomódale en modo que sirva de salla y cuerpos a nuestra hija don Quijote mi amo según he oído decir en esta tierra es un loco cuerdo y mentecato gracioso y que no le voy en saga hemos estado en cueva de montesinos y en sabio de Merlín he escuchado de mano para mí el desencanto de la dulcinea del toboso que por allá se llama Aldonzo Lorenzo con tres mil y trescientos azotes menos cinco que me he de dar quedará desencantada como la madre que la parió no dirás de esto a nadie porque ponlo tuyo en consejo y otros dirán en blanco y otros en negro de aquí a pocos días me partirá el gobierno a donde voy con grandísimo deseo de hacer dinero porque me han dicho que todos los gobernadores nuevos van con este mismo deseo tomaré el pulso y avisaré si has de venir a estar conmigo o no el ruso está bueno y se te encomienda mucho y no le pienso dejar aunque me llevarán a ser gran turco la duquesa mi señora te besa mil veces las manos vuelve el retorno con dos mil que no hay cosa que menos cueste ni valga más barata según dice mi amo que los buenos conmedimientos no ha sido Dios servido de depararme otra maleta con otros sin escudos como la de marras pero no te dé pena Teresa mía que en salvo está el que repica y todo saldrá en la colada del gobierno sino que me ha dado gran pena que me dicen que si uno si una vez le pruebo que me tengo que comer las manos tras él y si así fuese no me costaría muy barato aunque los estropeados y mancos ya se tienen su colongia en la limosna que piden así que por una vía o por otra tú has de ser rica de buena aventura Dios te la dé como puede y a mí me guarde para servirte desde Castillo a 20 de julio de 1614 tu marido el gobernador Sancho Panza en acabando la duquesa de leer la carta dijo a Sancho en dos cosas anda un poco descaminado el buen gobernador la una en decir a dar a entender que este gobierno se le han dado por los azotes que se ha de dar sabiendo él que no lo puede negar que cuando el duque mi señor se le prometió no se soñaba a ver azotes en el mundo la otra es que se muestra en ella muy codicioso y no querría que orégano fuese porque la codicia rompe el saco y el gobernador codicioso hace la justicia desgobernada yo no lo digo por tanto señora respondió Sancho y si a vuestra merced le parece que la tal carta no va como va de ir no hay sino rasgarla y hacer otra nueva y podría ser que fuese peor si me lo dejan a mi caletre no no replicó la duquesa buena está esta y quiero que el duque la vea con eso se fueron al jardín donde habían de comer aquel día mostró la duquesa la carta de Sancho al duque que recibió grandísimo y contento comieron y después alzaron los manteles y después de haberse entendido un buen espacio con la saboresa conversación de Sancho a deshonra se oyó al son tristísimo de un pefarro y de un ronco y de un templado tambor todos lo mostraron alborotarse con la confusa marcial y tristeza de la monia especialmente don Quijote que no cabía en su asiento de puro alboroto de Sancho no había que decir sino aquel amigo le llevó a su acostumbrado refugio que era al lado o falde de la duquesa pero real y verdaderamente el son que se escuchaba era tristísimo y melancólico y estamos todos así suspensos vieron entrar por el jardín adelante dos hombres vestidos de luto tan luego entendiendo que él se arrastraba por el suelo esos venían tocando dos grandes tambores así mismo cubiertos de negro a su lado venía el pífaro negro y pismiento como los demás seguía a los tres un personaje de cuerpo agigantado amantado no que vestido con una negrísima loba cuya falda era así mismo desaforada de grande por encima de la loba le ceñía y atravesaba un ancho taelí también negro de quien pendía un desmesurado alfange de guardiciones y vaina negra venía cubierto el rostro con un transparente velo negro porque se entreparecía una longísima barba blanca como la nieve movía el paso al son de los tambores con mucha gravedad y reposo en fin su grandeza su contoneo su negrura y su acompañamiento pudiera y pudo suspender a todos aquellos que sin conocerle le miraron llegó pues con el espacio y prosopopeya referida a hincharse de rodillas ante el duque que en pie con los demás que ahí estaban le atendían pero el duque en ninguna manera le consistió a hablar hasta que se levantase hizo así el espantajo prodigioso y puesto en pie alzó el antifaz del rostro y hizo patente la más horrenda la más larga la más blanca y más poblada barba que hasta entonces sus manos ojos habían visto y luego desencajó y arrancó del ancho y dilatado pecho una voz grave y sonora y poniendo los ojos en el duque dijo altísimo y poderoso señor a mí me llaman trifaldín el de la barba blanca soy escudero de la condesa trifaldi por otro nombre llamada dueña dolorida de parte de la cual traigo a vuestra grandeza una embajada y es que vuestra magnificencia sea servida de dar la facultad y licencia para entrar a decirles su cuitida que es una de las más nuevas y más admirables que el más cuitado pensamiento del orbe pueda haber pensado y primero quiere saber si está en este vuestro castillo el valeroso y jamás vencido caballero don Quijote de la Mancha en cuya busca viene a pie y sin desayunarse desde el reino de Candaya hasta este vuestro estado cosa que se puede y debe tener a milagro o a fuerza de encantamiento ella queda a la puerta de esta fortaleza o casa de campo y no aguarda para entrar sino vuestro beneplácito dije y toseó luego y manoseose la barba de arriba abajo con entre ambas manos y con mucho sosiego estuvo atendiendo la respuesta del duque que fue ya buen escudero trifaldín de la barba blanca a muchos días que tenemos noticia de la desgracia de mi señora la condesa trifaldí a quien los encantadores la hacen llamar la dueña dolorida bien podéis estupendo escudero decirle que entre y que aquí está el valiente caballero don Quijote de la mancha de cuya condición generosa puede prometerse con seguridad todo amparo y toda ayuda y así mismo le podréis decir de mi parte que si mi favor le fuese necesario no le ha de faltar pues ya me tiene obligado a dársele el ser caballero y a quien es anejo y concerniente favorecer a toda suerte de mujeres en especial a las dueñas viudas menos buscadas y doloridas cual lo debe estar su señoría oyendo lo cual trifaldín inclinó la rodilla hasta el suelo y haciendo al pífaro y tambole señal que tocasen al mismo son y al mismo paso que habían entrado se volvió a salir del jardín dejando a todos los admirados de su presencia y con postura y volviéndose el duque a don Quijote le dijo en fin famoso caballero no pueden las tinieblas de la malicia ni de la ignorancia encubrir y escurecer la luz del valor y de la virtud digo esto porque apenas a seis días que la vuestra bondad está en este castillo cuando ya os vienen a buscar las dueñas y apartadas tierras y no en carrozas ni en dromedarios sino a pie y en ayunas los tristes los afligidos confiados que han de hallar en ese fortísimo brazo el remedio de sus cuitas y trabajos merced a vuestras grandes hazañas que corren y rodean todo lo descubierto de la tierra quisiera yo señor duque respondió don Quijote que estuviera aquí presente aquel bendito religioso que a la mesa el otro día mostró tener tan mal talante y tan mala ojeriza contra los caballeros andantes para que viera por vista de ojos si los tales caballeros son necesarios en el mundo tocara por lo menos con la mano que los extraordinariamente afligidos y desconsolados en casos grandes y en desdichas enormes no van a buscar su remedio a las casas de los letrados ni a la de los sacristanes de las aldeas ni al caballero que nunca ha acertado salir de los térmitos de su lugar ni al perezoso cortesano que antes buscan nuevas para referirlas y contarlas que procura hacer obras y hazañas para que otros las cuenten y las escriban el remedio de las cuitas el socorro de las necesidades el amparo de las doncellas el consuelo de las viudas en ninguna suerte de personas se haya mejor que en los caballeros andantes y de serlo yo doy infinitas gracias al cielo y doy por muy bien empleado cualquier desmán y trabajo que en este tan honroso ejercicio pueda sucederme venga esta dueña y pida lo que quisiera que yo le libraré su remedio en la fuerza de mi brazo y en la intrépida resolución de mi animoso espíritu capítulo 37 donde se prosigue la famosa aventura de la dueña dolorida en extremo se holgaron el duque y la duquesa de ver cuán bien iba respondiendo a su intención don Quijote y a esta sazón dijo Sancho no querría yo que esta señora dueña pusiese algún tropiezo a la promesa de mi gobierno porque yo he oído decir a un boticario toledano que hablaba como si un silguero que donde interviniesen dueñas no podía suceder cosa buena válgame Dios y que mal estaba con ellas el tal boticario de lo que yo saco que pues todas las dueñas son enfadosas e impertinentes de cualquiera calidad y condición que sean que serían las que son doloridas como han dicho que es esa condesa tres faldas o tres colas que en mi tierra faldas y colas colas y faldas todo es uno calla Sancho amigo dijo don Quijote que pues esta señora dueña de tan dueños tierras viene a buscarme no debe ser de aquellas que el boticario tenía en su número cuanta más que esta es condesa y cuando la condesa sirve de dueña será sirviendo a reinas y emperatrices que en sus casas son soñorinas que se sirven de otras dueñas a esto respondió doña Rodríguez que se halló presente dueñas tiene mi señora la duquesa en su servicio que pudieran ser condesas si la fortuna quisiera pero allá van leyes do quieren reyes y nadie diga mal de las dueñas y más de las antiguas y doncellas que aunque yo no lo soy bien se me alcanza y se me trasluce la ventaja que hace una dueña doncella a una dueña viuda y quien a nosotros trasquiló las tijeras le quedaron en la mano con todo eso replicó Sancho hay tanto que trasquilar en las dueñas según mi barbero cuánto será mejor no menear el arroz aunque se pegue siempre los escuderos respondió doña Rodríguez son enemigos nuestros que como son duendes de las antesalas y nos ven a cada paso los ratos que no rezan que son muchos los gastan en murmurar de nosotras desenterrándonos los huesos y enterrándonos la fama pues mándoles yo a los leños movibles que mal que les pese hemos de vivir en el mundo y en las casas principales aunque muramos de hambre y cubramos con un negro mojil nuestras delicadas o no delicadas carnes como quien cubre o tapa un muladar con un tapiz en días de procesión a fe que si me fuera dado y el tiempo lo pidiera que yo diera a entender no solo a los presentes sino a todo el mundo como no hay virtud que no encierren una dueña yo creo dijo la duquesa que mi buena doña Rodríguez tiene razón y muy grande pero conviene que aguarde tiempo para volver por sí y por las demás dueñas para confundir la mala opinión de aquel mal boticario y desraigar la que tiene en su pecho el gran Sancho Panza a lo que Sancho respondió después que tengo humo de gobernador se me han quitado los vaguidos de escudero y no se me da por cuantas dueñas hay un cabraigo adelante pasarán por el coloquio doñesco si no oyeran en el pífaro y los tambores volvían a sonar por donde entendieron que la dueña Dolorida entraba preguntó la duquesa al duque si sería bien ir a recibirla pues era condesa y persona principal por lo que tiene de condesa respondió Sancho antes de que el duque respondiese bien estoy en que vuestra grandeza salgan a recibirla pero por lo de dueña soy de parecer que se muevan un paso quien te mete a ti en esto Sancho dijo don Quijote quien señor respondió Sancho yo me meto que puedo meterme como escudero que ha aprendido los términos de la cortesía en la escuela de huesa merced que es el más cortés y bien criado caballero que hay en toda la cortesanía y en estas cosas según he oído decir a huesa merced tanto se pierde por carta de más como por carta de menos y al buen entendedor pocas palabras así es como Sancho dice dijo el duque veremos el talle de la condesa y por él tantearemos la cortesía que se le debe en esto entraron los tambores y el pífaro como la vez primera y aquí con este breve capítulo dio fin el autor y comenzó el otro siguiendo la misma aventura que es una de las más notables de la historia capítulo 38 donde se cuenta la que dio de su mala andanza la dueña dolorida detrás de los tristes músicos comenzaron a entrar por el jardín adelante hasta cantidad de doce dueñas repartidas en dos hileras todas vestidas de unos monjillos anchos al parecer de anascote batanado con unas tocas blancas de delgado canequí tan lenguas que sólo el ribete del monjil descubrían tras ellas venía la condesa trifaldi a quien traía de la mano el escudero trifaldín de la blanca barba vestida de finísima y negra valleta por frizar que a venir frizada descubriera cada grano del grandor de un garbanzo de los buenos de martos la cola o falda o como llamarla quisieran era de tres puntas las cuales se sustentaban en las manos de tres pajes asimismo vestidos de luto haciendo una vistosa y matemática figura con aquellos tres ángulos acutos que las tres puntas formaban por la cual cayeron todos los que la falda puntiaguda miraron que por ella se debía de llamar la condesa trifaldi como si dijésemos la condesa de las tres faldas y así se ven en Geli que fue verdad que su propio apellido se llama la condensa laguna a causa que en su condado creaban muchos lobos además como lobos eran zorros a los que llamarían condensa sus runas por ser costumbre en aquellas partes tomar los señores de la dominación de su nombre de la cosa o cosas ya que en sus estados abundaban en pero estaba condesa por favorecer la novedad de su falda dejó la laguna y tomó el trifaldi venían las doce dueñas y la señora pasó de la procesión cubierta a los rostros con unos velos negros y no transparentes como el del trifaldi sino tan apretados que ninguna cosa se traslucían así como acabó de parecer el dueñezco del escuadrón el duque de la duquesa y don quijote se pusieron de pie y todos aquellos que la espaciosa procesión miraban pararon las doce dueñas e hicieron calle por medio de la cual dolorida se adelantó sin dejar la mano del trifaldi viendo la cual el duque de la duquesa y don quijote se adelantaron ahora de doce pasos a recibirla ella puesta las rodillas en el suelo con voz antebasta muy sutil y delicada dijo vuestras grandezas sean servidas de no ser tanta cortesía a este su criado digo a esta su criada porque según soy de dolorida no ser tarea responder a lo que debo a causa mi extraña y jamás vista desdicha me han llevado el entendimiento no sé a dónde y debe ser muy lejos pues en cuanto más le busco menos le hallo sin él estaría respondió el duque señora condesa el que no descubriese por vuestra persona vuestro valor el cual sin más ver es merecedor de toda la nata de la cortesía y de toda la flor de las bien criadas ceremonias y levantándola de la mano la llevó a sentar en una silla junto a la duquesa la cual la recibió a sí mismo con mucho comidimiento don quijote callaba y sancho andaba muerto por ver el rostro de Trifaldi y de alguna de sus muchas dueñas pero no fue posible hasta que ellas de su grado y voluntad se descubrieron sosegados todos y puestos en silencio estaban esperando quien la había de romper y fue la deña dolorida con estas palabras confiado confiado estoy señor poderosísimo hermosísima señora y descritísimos circunstantes que ha de hallar mi cuitísima en vuestros valerosísimos pechos acogimiento no menos plácida que generosa ni dolorosa porque ella es tal que es bastante a enternecer los mármoles y ablandar los diamantes y amolificar los acedos de los más endurecidos corazones del mundo pero antes que salga a la plaza de vuestros oídos por no decir orejas quisiera que me hicieran sabidora si está en este gremio corro y compañía el acendradísimo caballero Don Quijote de la manchísima y su endurecidísimo panza el panza antes que otro respondiente dijo Sancho aquí está en el Don Quijotísimo así mismo y así podréis dolorisísima dueñecísima decir lo que quisierísima que todos estamos prontos y aparejadísimos a ver vuestros servidorísimos en este se levantó Don Quijote y encaminado sus razones adolorida dueña dijo si vuestras cuitas angustiadas señora se pueden prometer algunas esperanzas de remedio por algún valor o fuerza de algún andante caballero aquí están las mías que aunque flacas y breves todas se emplearán en vuestros servicios yo soy Don Quijote de la Mancha cuyo asunto es acudir a toda suerte de menesterosos y siendo esto así como lo es no habéis menester señora captar benevolencias ni buscar preámbulos sino a la llana y sin rodeos decir vuestros males que oídos os escuchan que sabrán sino remediar los dolentes de ellos oyendo lo cual la dolorida dueña hizo señal de querer arrojarse a los pies de Don Quijote y aún se arrojó y pugnando por abrazarlos decía ante estos pies y piernas me arrojo oh caballero invicto por ser los que son basas y columnas de andante caballería estos pies quiero besar de cuyos pasos pende y cuelga todo el remedio de mi desgracia oh valeroso andante cuyas verdaderas fazañas dejan atrás y escurecen los fabulosos de los amarices esplandecientes y beliadices y dejando a Don Quijote se volvió a Sancho Panza y haciéndole de manos le dijo oh tú el más leal escudero que jamás sirvió a caballero andante en los presentes ni en los pasados siglos más luengo en bondad que la barba de Trifalindin mi acompañador que está presente bien puedes apreciarte que en servir el gran Don Quijote sirves en cifra a toda la caterva de caballeros que han tratado las armas en el mundo con jurote por lo que debes a su bondad fidelísima me seas buen intercesor con tu dueño para que luego favorezcas a esta humilísima y desdichadísima condesa a lo que respondió Sancho de que sea de que sea mi bondad señoría mía tan larga y grande como la barba de vuestro escudero a mí me hace muy poco al caso barbada y con guigotes tenga tenga yo mi alma cuando de vida vaya que es lo que importa que de las barbas de acá poco nada me curo pero sin estas socalinas ni plegarias yo rogaré a mi amo que sé que sé que me quiere bien y más ahora que me a menester para cierto negocio para favorezca y ayude a huesa merced en todo lo que pudiera huesa merced de san baúle su cuita y cuente denosla y deje hacer que todos nos entenderemos reventaban de risa con estas cosas los duques como aquellos que habían tomado el pulso a la tal aventura y alababan entre sí la agudeza y simulación de la trifánia la cual volviéndose a sentar dijo del famoso reino de Candaya que cae entre la gran tapobana y el mar y el mar del sur dos lenguas más allá del cabo comorín fue señora de la reina doña mangúcia viuda del rey archipiela su señor y marido de cuyo matrimonio tuvieron y y proquearon a la infanta aternomacia heredera del reino la cual dicha infanta aternomacia se crió y creció debajo de mi tutela y doctrina por ser yo la más antigua y la más principal dueña de su madre sucedió pues que yendo días y viendo días la niña antonomasia llegó a edad de 14 años con tan gran perfección de hermosura que no la pudo subir más de punto la naturaleza pues digamos ahora que la discreción era mucosa así era discreta como bella y era más bella del mundo y lo es si ya los hados individuos y las parcas indurencias no la han cortado la estambre de la vida pero pero no habrán que no han de permitir los cielos que se haga tanto mal a la tierra como sería llevarse en agraz el racimo del más hermoso beduño del suelo de esta hermosura y no como se debe encarecida de mi torpe lengua se enamoró un número infinito de príncipe así naturales como extranjeros entre los cuales osó levantar los pensamientos al cielo de tanta belleza un caballero particular que en la corte estaba confiando en su mocedad en su bizarría en sus muchas habilidades y gracias a facilidad y felicidad de ingenio porque hago saber vuestras grandezas si no lo tienen por enojo que tocaba una guitarra que la hacía hablar y más que era poeta y gran bailarín y sabía hacer una jaula de pájaros que solamente a hacerlas pudieran ganar la vida cuando se viera en extrema necesidad que todas estas partes y gracias son bastantes de derribar una montaña no que una delicada bocella pero toda su gentilez y buen don aire y todas sus gracias y habilidades fueron poca o ninguna parte para rendir la fortaleza de mi niña si el ladrón de su ollacaras no usará el remedio de rendirme a mi primero primero quiso el malandrín y desalmado vagabundo granjearme la voluntad y cohecharme el gusto para que yo mal alcaide le entregase las llaves de la fortaleza que guardaba en resolución él me aduló el entendimiento y me rindió la voluntad con no sé qué dijes y brincos que me dio pero lo que más me hizo postrar y dar conmigo por el suelo fueron unas coplas que le oí cantar una noche desde una reja que caía a una callejuela donde le estaba que si mal no recuerdo decían de la dulce mi enemiga nace un mal que al alma hiere y por más tormento quiere que se sienta y no se diga pareció me la trova de perlas y su voz de almíbar y después acá digo desde entonces viendo el mal en que caí por estos y otros semejantes versos he considerado que de las buenas y concertadas repúblicas se habían de desterrar los poetas como aconsejaba Platón a lo menos los lascivos porque escriben unas coplas no como las del marqués de Manto que entretienen y hacen llorar los niños y a las mujeres sino unas agudezas que a modo de blandas espinas os atraviesan el alma y como rayos os hieren en ella dejando sano el vestido y otra vez y otra vez ven canto ven muerto tan escondido que no te sienta a venir porque el placer del morir no me torne a dar la vida y desde jaez otras coplinas y estambotes que cantan encantados y escritores suspensos después que cuando se les humillaba poner un género de versos que encandellas se usaban entonces a quienes ellas llamaban seguidillas ahí era el brincar de las almas el resotar de la risa el desasosiego de los cuerpos y finalmente el azogue de todos los sentidos y así dijo señores míos que los talentos trovadores con justo título los deberían desterrar a las islas de los lagartos porque ellos no tienen la culpa sino los simples que los alaban y las bobas que los creen y si yo fuera la buena dueña no creería no me no me debería de mover por esas falsas trasnochadas y no debería de creer de la verdadera que dice vivo muriendo ardo en el hielo tiemblo en el fuego espero sin esperanza párdome y quedándome con otros imposibles de esta ralea que de que están sus escritos llenos pues que cuando prometen el fénix de Arabia la corona de Aridia los caballos del sol del sur las perlas de Tibar el oro y de Pancaya el bálsamo aquí es donde ellos alargan más la pluma como les cuesta poco prometer lo que jamás piensan ni pueden cumplir pero donde me divierto hay de mi desdichada que locura o que es a ti no me lleva a contar las ajenas faltas teniendo tanto que decir de las mías hay de mí otra vez sin ventura que no me rindieron los versos sino mi simplicidad no me ablandaron las músicas sino mi liviandad mi mucha ignorancia y mi poco advertimiento abrieron el camino y desembarazaron la senda a los pasos de Don Clavijo que este es el nombre del referido caballero y así siendo yo la medianera él me halló una y muchas veces en la estancia de la por mí y no por él engañada autonomacia debajo del título de verdadero esposo que aunque pecadora no consistiera que sin ser su marido la llevara a la vira de la suela de sus zapatillas no no eso no el matrimonio ha de ir adelante en cualquier negocio de estos que por mí se trate solamente hubo un daño en este negocio que fue el de la desigualdad por ser Don Clavijo un caballero particular infanta antonomasía heredera como ya he dicho del reino algunos días estuvo encubierta y solapada y en la sagacidad de mi recato hasta Maraña hasta hasta que apareció que la iba descubriendo a más andar no sé que se hincharon los pies de antonomasía cuyo temor nos hizo entrar en burreo a los tres y salió del que antes se saliese de luz en recato Don Clavijo pidiese ante el vicario por su mujer ante antonomasía en la fe de una cédula que es ser su esposa la infanta que le había hecho notada por mi ingenio con tanta fuerza que en la desazón no pudieran romperlas hicieron hicieron hasta diligencias vio el vicario la cédula tomó el tal vicario la confesión a la señora confesó el plano mandola depositarla en casa de un alguacil el corte muy honrado a esta sazón dijo Sancho también en candaya hay alguaciles de corte poetas y seguidiñas seguidiñas por lo que puedo jurar que imagino que todo el mundo es uno pero de ese juez merced priesa señora trifaldi que es tarde y ya me muero por saber el fin de esta larga historia si haré respondió la condesa capítulo 39 donde la trifalde prosigue su estupenda y memorable historia de cualquiera palabra donde Sancho decía la duquesa gustaba tanto como se desesperaba don quijote y mandándole que callase la dolorida prosiguió diciendo en fin al cabo de muchas demandas y respuestas como la infantes estaba siempre en sus trece sin salir ni variar de la primera declaración y el vicario sentenció en favor de don clavijo y se la entregó por su legítima esposa de lo que recibió tanto en ojo la reina doña maguncia madre de la impanta antonomas que dentro de tres días la enterramos debió de morir sin duda dijo Sancho claro está respondió la trifaldí que en candalla no se entierran las personas vivas sino las muertas ya ya ha visto señor escudero replicó Sancho encerrar un desmayo creyendo ser muerto y parecía a mí que estaba la reina maguncia obligada a desmayarse antes que a morirse que con la vida muchas cosas se remedian y no fue tan grande el disparate de la infanta que obligase a sentirle tanto cuando se hubiera casado esa señora con algún paje suyo o con otro criado de su casa como han hecho otras muchas según he oído decir fuera el daño sin remedio pero el haberse casado con un caballero tan gentil hombre y tan entendido como aquí nos le han pintado en verdad en verdad que aunque fue necedad no fue tan grande como se piensa porque según las reglas de mi señor que está presente y no me dejará mentir así como se hacen si son andantes los reyes y los emperadores razón tiene sancho dijo don quijote porque un caballero andante como tenga dos dedos de ventura está en potencia propincua de ser el mayor señor del mundo pero pasa adelante la señora dolorida que a mí me trasluce que la falta por contar lo amargo de esta hasta aquí dulce historia y cómo se queda lo amargo respondió la muerta pues la reina y no desmayada la enterramos y apenas la cubrimos con la tierra y apenas venimos el último vale cuando aquí salía pando temperen a lácremes puesto sobre un caballo de madera pareció encima de la sepultura de la reina el gigante malambruno primo cormano de manguncia que junto con ser cruel era encantador el cual con sus artes en venganza movimiento de don clavijo y por despacio y por despecho de la demasía del antinomas los dejó encantados sobre la misma sepultura a ella convertida en una gimia de bronce a él en un espantoso cocodrilo de un metal no conocido y entre los dos está un padrón asimismo de metal y en él escritas en lengua seríaca unas letras que habiéndose declarado en la candayesca y ahora en la castellana encierran esta sentencia no cobrarán su primera forma estos dos atrevidos amantes hasta que el valeroso manchego venga conmigo a las manos en singular batalla que para solo su gran valor guardan los hados esta nunca vista aventura hecho esto sacó de la vaina un ancho y desmesurado alfán y haciendo y haciéndome a mi por los cabellos hizo pinta de querer cegarme la gola y cortarme cegso la cabeza turbeme pegóseme la voz a la garganta quedé moína en todo extremo pero con todo me esforcé lo más que pude y con voz tembladora y doliente le dije tantas y tales cosas que le hicieron suspender la ejecución de tan riguroso castigo finalmente hizo traer ante sí todas las dueñas del palacio que fueron estas que están presentes y después de haber exagerado con nuestra culpa y vituperado las condiciones de las dueñas sus malas mañas y peores clases y cargando a todas las culpas que yo saldaba tenía dijo que no quería con pena capital castigarnos sino con otras penas dilatadas que nos diesen una muerte civil y continua y en aquel mismo momento y punto que acabo de decir esto sentimos todas que se nos abrían los poros de la cara y que por todas ellas nos pulsaban como puntas de agujas acudimos algunos acudimos luego con las manos a los rostros y hallamos de la manera que ahora veréis y luego la dolorida y las demás dueñas alzaron los espacios con cubiertos que tenían y descubrieron los rostros todos poblados de barbas cuales rubias cuales negras cuales blancas y cuales albarrazadas de cuya vista mostraron quedaron mirados el duque y la duqueza pasmados don quijote y sancho y atómitos todos los presentes y la trifaldi prosiguió de esta manera nos castigó aquel folló y malintencionado de malambruno cubriendo la blandura y morbidez de nuestros rostros con la espereza de estas cerdas que fluyera al cielo que antes con su desmesurado alfange nos hubiera derribado las testas que no que nos asombrara la luz de nuestras caras con esta borra que nos cubre porque si entramos en cuenta señores míos y esto que voy a decir ahora lo quisiera decir hechos mis ojos fuentes pero la consideración de nuestra desgracia y los mares que hasta aquí han llovido los tienen sin humor y secos con aristas y así lo diré sin lágrimas digo pues que a dónde podrá ir una dueña con barbas que padre o que madre eso deberá de ella quien la dará ayuda pues aún cuando tiene la tez lisa y el rostro martirizado con mil suertes de menjures y mudas apenas apenas haya quien bien la quiera que hará cuando descubra hecho un bosque su rostro o dueñas y compañeras mías en desdichado juntos nacimos en hora menguada nuestros padres nos engendraron y diciendo esto dio muestras de desmayarse capítulo 40 de cosas que atañen y tocan a esta aventura y a esta memorial de historia real y verdaderamente todos los que gustan de semejantes historias como esta deben demostrarse agradecidos a Sid Hamed su autor primero por la curiosidad que tuvo en contarnos la semilla de ella sin dejar cosa por menuda que fuese que no la sacase a la luz distintamente pinta los pensamientos descubre las imaginaciones responde a las tácitas aclara las dudas resuelve los argumentos finalmente los átomos del más curioso deseo manifiesta oh autor celebérrimo oh doc quijote dichoso oh dulcinea famosa oh sancho panza gracioso todos juntos y cada uno de por sí viváis siglos infinitos para gusto y general pasatiempo de los vivientes dice pues la historia que así como sancho vio desmayada a la dolorida dijo por la fe de hombre de bien juro y por el siglo de todos mis pasados los panzas que jamás he oído ni visto ni mi amo me ha contado ni en su pensamiento ha cabido semejante aventura como esta válgate válgate mil satanases por no maldecirte por encantador y gigante malambruno y no hallaste otro género de castigo que dar a estas pecadoras sino el de barbarlas como y no fuera mejor y a ellas les estuvieras más a cuento quitarles la mitad de las narices de medio medio arriba aunque hablaran gangoso que no ponerles barba apostaré yo que no tienen hacienda para pagar a quienes rap así es la verdad señor respondió una de las doce que no tenemos hacienda para moldarnos y así hemos tomado alguna de nosotras por remedio ahorrativo de usar de unos pegotes o parches pegajosos y aplicándolos a los rostros y tirándolo de golpe que damos razas y lisas como fondo de mortero de piedra que puesto que hay en candaya mujeres que andan de casa en casa a quitar el vello y a pulir las cejas y hacer otros minjurjes tocando a mujeres nosotras las dueñas de mi señora por jamás quisimos admitirlas porque las más holiscas a terceras habiendo dejado de ser primas y si por el señor don Quijote no somos remediadas con barbas nos llevarán a la sepultura yo me pelearía las mías dijo don Quijote en tierra de moros si no remediase las vuestras a este punto volvió de su desmayo la trifalde y dijo el repintín de esa promesa valoroso caballero en medio de mi desmayo llegó a mis oídos y ha sido parte para que yo del vuelta y cobre todos mis sentidos y así de nuevo os suplico andante inclito y señor indomable vuestra graciosa promesa se convierta en obra por mí no quedará respondió don Quijote ved señora que es lo que tengo de hacer en el ánimo está muy pronto para serviros en el caso respondió la dolorida que desde aquí al reino de Candaya si se va por tierra hay cinco mil lenguas dos más o menos pero si se va por el aire y por la línea recta hay tres mil y doscientas y veinte y siete es también de saber que Malabrundo me dijo que cuando la suerte me deparase al caballero nuestro libertador que él enviaría una cabalgadura harto mejor y con menos malicias que las que son del retorno porque al de ser aquel mismo caballo de madera sobre quien llevó el valeroso Pierres robada a la linda Magalona el cual caballo se rige por una clavija que tienen en la frente que le sirve de freno y vuela por el aire con tanta ligereza que parece los mismos diablos le llevan este tal caballo según es tradición antigua fue puesto por aquel sabio Merlín prestolésele a Pierres que era su amigo con el cual hizo grandes viajes y robó como se ha dicho a la linda Magalona llevándola a las zancas por el aire dejando embabadados a cuantos desde la tierra los miraban y no le prestaba sino a quien el quería o mejor se lo pagaba y desde el gran Pierres hasta ahora sabemos que hay subido alguno en él y ahí le ha sacado Malambruno con sus artes y le tiene en su poder y se sirve de él en sus viajes que los hace por momentos por diversas partes del mundo y hoy está aquí y mañana en Francia y otro día en Potosí y es lo bueno que el tal caballo ni come ni duerme ni gasta herraduras y lleva un portante por los aires sin tener alas que él lleva encima puede llevar una taza llena de agua en la mano sin que se le derrame una gota según camina llano y reposado por lo cual la linda magalona se holgaba mucho de andar cabellera en él a esto dijo Sancho para andar reposado y llano mi rucio puesto que no anda por los aires pero por la tierra yo le cutiré en cuantos portantes hay en el mundo vieronse todos y la dolorida prosiguió y este tal caballo si es que Malambruno quiere dar fin a nuestra desgracia antes que sea media hora entrada la noche estará en nuestra presencia porque él me significó que la señal que me daría por donde yo entendiese que había hallado el caballo que buscaba sería enviarme el caballo donde fuese con comodidad y presteza y ¿cuántos caben en ese caballo? preguntó Sancho la dolorida respondió dos personas la una en la silla y la otra en las ancas y por la mayor parte estas tales dos personas son caballero y escudero cuando falta alguna robada doncella querría yo saber señora dolorida dijo Sancho ¿qué nombre tiene ese caballo? el nombre respondió la dolorida no es como el caballo de Belorofonte que se llamaba Pegaso ni como el de Magno Alejandro llamado Bucéfalo ni como el de el furioso Orlando cuyo nombre fue brilladoro ni menos Vallarte que fue el de Reinaldo de Moldalbán ni Frontino como el de Rugero ni Botes ni Peritoa como dicen que se llaman los del sol ni tampoco se llama Aurelia como el caballo en que el desdichado Rodrigo último rey de los godos entró en la batalla donde perdió la vida y el reino yo apostaré dijo Sancho que pues no le han dado ninguno de esos famosos nombres de caballos tan conocidos que tampoco le habrán dado el de mi amo Rocinante que en ser propio excede a todos los que se han nombrado así es respondió la barbada condesa pero todavía le cuadra mucho porque se llama clavileño el alíjero cuyo nombre conviene con el ser de leño y con la clavija que trae en la frente y con la ligereza con que camina y así en cuanto al nombre bien puede competir con el famoso Rocinante no me descontenta el nombre replicó Sancho pero con qué freno o con qué jáquima se gobierna ya he dicho respondió la trifaldi que con la clavija que volviéndola a una parte o a la otra el caballero que va encima le hace caminar como quiere o ya por los aires o ya rastreando y casi barriendo la tierra o por el medio que es el que se busca y se ha de tener en todas las acciones bien ordenadas ya lo querría ver respondió Sancho pero pensar que tengo de subir en él en la silla ni en las zancas es pedir peras al olmo bueno es que apenas puedo tenerme en mi rucio y sobre una albarda más blanda que la misma seda y querrían ahora que me tuviesen unas ancas de tabla sin cojín ni almohada alguna par 10 yo no me pienso moler por quitar las barbas a nadie cada cual se rape como más le viniera a cuento que yo no pienso acompañar a mi señor en tan largo viaje cuanto más que yo no debo de hacer el caso para el rapamiento de estas barbas como lo soy para el desencanto de mi señora Dulcinea si sois amigo respondió el trifaldi y tanto que sin vuestra presencia entiendo que no haremos nada aquí del rey dijo Sancho que tienen que ver los escuderos con las aventuras de sus señores antes de llevar ellos la fama de las que acaban y hemos de llevar nosotros el trabajo cuerpo de mi aún si dijesen los historiadores el tal caballero acabó la tal y tal aventura pero con ayuda de fulano su escudero sin el cual fuera imposible el acabarla pero que escriban a secas don Paralipomenon de las estrellas acabó la aventura de los seis vestiglos sin nombrar la persona de su escudero que se halló presente a todos como si fuera todo el mundo ahora señores vuelva a decir que mi señora se puede ir solo y buen provecho le haga que yo me quedaré aquí en compañía de la duquesa mi señora y podría ser que cuando volviese hayase mejorado la causa de la señora Dulcinea en tercio y en quinto porque pienso en los ratos ociosos y desocupados darme una tanda de azotes que no me la cubra pelo con todo eso le habéis de acompañar si fuera necesario buen Sancho porque os lo rogarán buenos que no han de quebrar que no han de quedar por vuestro inútil temor tan poblados los rostros de esta señora que cierto sería mal caso aquí del rey otra vez replicó Sancho cuando esta caridad se hiciera por algunas doncellas recogidas o por algunas niñas de la doctrina pudiera el hombre aventurarse a cualquier trabajo pero que lo sufra por quitar las barbas a dueñas mal año más que la viese ya todas con barbas desde la mayor hasta la menor y de la más melindrosa hasta la más repulgada mal estáis con las dueñas Sancho amigo dijo la duquesa muchos vais tras la opinión del boticario toledano pues a fe que no tenéis razón que dueñas hay en mi casa que pueden ser ejemplo de dueñas que aquí está mi dueña Rodríguez que no me dejará decir otra cosa más que la diga vuestra excelencia dijo Rodríguez que Dios sabe la verdad de todo y buenas o malas barbadas o lampiñas que seamos las dueñas también nos parió a nuestra madre como a las otras mujeres y pues Dios nos echó en el mundo Él sabe para qué y a su misericordia me atengo y no a las barbas de nadie ahora bien señora Rodríguez dijo don Quijote y señora Trifaldi y compañía yo espero en el cielo que mirará con buenos ojos vuestras cuitas que Sancho hará lo que yo le mandare ya viniese ya viniese clavileño y ya viniese con malambruno que yo sé que no habría navaja que con más facilidad rapase a vuestras mercedes como mi espada raparía de los hombros la cabeza de malambruna que Dios sufre a los malos pero no para siempre ay dijo a esta sazón la dolorida con veninos ojos miren a vuestra grandeza valeroso caballero todas las estrellas de las regiones celestes e infunden en vuestro ánimo toda prosperidad y valentía para hacer escudo y amparo del vituperoso y abatido género adueñezco abominado de boticarios murmurado de escuderos y socalina socalinado de pajes que mal haya la bellaca en la flor de su edad no se metió primero a ser monja que a dueña desdichadas de nosotras las dueñas que aunque que vengamos por línea recta de varón en varón del mismo Héctor el troyano no dejarán de echarnos un voz nuestras señoras si pensasen por ello ser reinas oh gigante malambruno que aunque eres encantador eres certísimo en tus promesas envíanos ya al sin para clavileño para que vuestra desdicha se acabe que sin entrar el calor y estas nuestras barbas duran guay de nuestra aventura dijo esto con tanto sentimiento la trifaldi que sacó las lágrimas de los ojos de todos los circunstantes y aún arrasó los de Sancho y propuso en su corazón de acompañar a su señor hasta las últimas partes del mundo si es que en ellos consistiese quitar la lana de aquellos venerables rostros de esa